y su servidora Jimena. Bueno, vamos a aclarar conceptos importantes en esta clase y algo importante aquí a resaltar, vamos a tener que el corazón tiene como función ser una bomba, entonces esto va a generar presiones y va a desplazar volúmenes y la función de esto es abastecer de sangre oxigenada a nuestros órganos vitales y bueno, a todos los tejidos para transportar sangre, de igual manera a obtener, transportar sangre y pobre en oxígeno a los pulmones para que se oxigenen y así podamos realizar el ciclo cardíaco y volver a abastecer a todos los tejidos. Vamos a tener conceptos importantes que se van a manejar a lo largo de la presentación, mis compañeros y yo, y algo importante es la contractividad del corazón, que es la capacidad intrínseca de la miofibrilla para cortar su longitud independientemente de la precarga o la poscarga. En pocas palabras, es la que va a permitir la función de la bomba y se puede ver modificada o alterada por la precarga y la poscarga. En este caso, entendamos que la poscarga va a ser la resistencia vascular que se va a poner a esta contracción del ventrículo, como lo marqué en el tacho color amarillo, lo que se va a poner a la salida de esta sangre, ya sea a través de la aorta o de la arteria pulmonar. Por el contrario, la precarga va a ser el volumen sanguíneo en los ventrículos al final de cada diástole. Y pues esto, como conclusión, podemos decir que la precarga tiene que ver con el volumen ventricular y la poscarga va a tener que ver con lo que se opone a ese volumen que va a tener, que tiende a salir. También importante aquí es hablar acerca del gasto cardíaco, que va a ser el volumen de la sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. Se dice que este, su valor normal, es de 5 a 6 litros por minuto. Y otro concepto importante va a ser el volumen de eyección, que va a ser el porcentaje del volumen ventricular diastólico eyectado durante cada contracción del ventrículo. Porque no es el 100% que sale, se maneja por porcentaje. Y se menciona, bueno, difieren bibliografías que es entre el 55 y el 75% de este volumen. Y por lo tanto, si es menor esta cantidad, nos informaría o nos diría que el corazón tiene poca fuerza de contracción. Ok, la siguiente. Creo que no se cambia. Ya listo, perdón. Ahora, ya entendiendo esos conceptos, vamos a hablar acerca de qué es una insuficiencia cardíaca. Pues esta va a ser una condición en la que el daño estructural difuso de esta miofibrilla, ya sea por una necrosis, por una boptosis, por una inflamación o una sobrecarga hemodinámica excessiva, va a dar como resultado una disminución de la fuerza contractil del corazón y también de la fracción de expulsión. Y, consecuentemente, a esto van a aumentar estos volúmenes ventriculares que hay en el corazón. También se menciona que esta base se caracteriza por ser un síndrome clínico que va a ser caracterizado por el deterioro estructural o funcional del llenado ventricular y de elección de la sangre. Va a dar como resultado la perfusión insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas al organismo y a los tejidos. ¿Por qué es un síndrome clínico? Porque es acompañado de síntomas y signos. Entre los síntomas comunes vamos a encontrar tisnea, infección de tobillos y cansancio. Y mientras en los signos vamos a encontrar estertores pulmonares, elevación de la presión venosa yugular y, en algunos casos, en el derma periférico. Y, pues, se dice que también esta definición se puede decir en el caso de cuando ya se producen estas manifestaciones o en esta fase de la enfermedad. Sin embargo, antes de la aparición de estos síntomas, los pacientes pueden presentarnos anomalías cardíacas, ya sean estructurales o funcionales, y estos van a ser precursoras de una insuficiencia cardíaca posteriormente. Y, bueno, vamos a tener que la insuficiencia cardíaca, podemos decir que hay aguda y crónica. En la aguda se define como la aparición rápida o depuramiento de estos signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca. Va a ser una entidad que va a ser potencialmente mortal, requiere una evaluación y tratamiento urgente y, pues, se conlleva una hospitalización. Y esta insuficiencia cardíaca aguda se puede clasificar clínicamente en insuficiencia cardíaca crónica aguda de nuevo, que va a ser la nueva aparición de los síntomas que se van a presentar en forma aguda. Van a ser como consecuencia de un infarto miocardio o de forma subaguda, como en el caso de una miocardiopatía dilatada, que frecuentemente estos tienen síntomas durante semanas o meses antes de que se confirme el diagnóstico. Y el otro apartado sería la insuficiencia cardíaca crónica, que en esta va a haber una salvididad clínica de la insuficiencia cardíaca, independientemente de la severidad, y manejaba en el caso de la hipertensión arterial crónica, que, pues, va a llevar acompañada de esta insuficiencia cardíaca crónica. Pero, pues, la aguda va a ser la que nos tiene, bueno, no es la importante, pero es la que tiene que tener un tratamiento urgente o una evaluación rápida. Ok, entonces, hasta ahí vamos en que la falla cardíaca, como bien lo dijo su compañera, es un síndrome y es un síndrome clínico. Existen diversas guías para el diagnóstico, para el tratamiento e inclusive para el manejo de y el protocolo de estudio de las pacientes que tienen falla cardíaca. Algunos de los cuales ya les envié existen de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Americana de Cardiología y de la canadiencia, pero todos tienen casi casi el mismo diagnóstico en el cual lo determinan con un síndrome clínico que va a resultar de la incapacidad que tiene el corazón de satisfacer las demandas de todas las estructuras y generalmente pueden tener una, pueden deberse a causas miocárdicas, valvulares, pericárdicas, etcétera, que eso es lo que tendríamos que ir identificando. Normalmente se supone que cuando el paciente tiene falla cardíaca, generalmente las fallas cardíacas de nuevo, es decir, agudas, tienen un evento agudo en ese momento. Un paciente que es, no sé, supongamos una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía dilatada, es un paciente que ya vive con esa enfermedad y generalmente va a culminar o va a terminar en insuficiencia cardíaca. Así que lo primero, lo más importante es que va a necesitar una causa o un factor de riesgo que va a predisponer a que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca y eso agregado a las morbilidades que pueda estar teniendo el paciente. Ahora, se supone que en México, por lo menos, existen varios artículos que los únicos más actuales que existen son como del 2015 para determinar que en México cuáles son las causas que hacen que el paciente tenga falla cardíaca y dentro de ellos se veía primero que el hombre es más frecuente que tenga falla cardíaca y dentro de las causas que hacen que tenga falla cardíaca, los factores de riesgo que predisponen, pues son los que casi hemos visto hasta ahora, es decir, la obesidad, la diabetes, la disipidemia y la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y algunas otras enfermedades metabólicas que pueden condicionar eso ahora. Una parte importante de la insuficiencia cardíaca en lo que mencionaba su compañera en relación a precarga y poscarga, todo esto que estaba mencionando, es importante que tengamos en cuenta primero que la insuficiencia cardíaca va a ser una manifestación de un bajo gasto cardíaco y entonces tendríamos que saber que el gasto cardíaco va a estar determinado por dos factores importantes, uno que es el volumen latido y otra que es la frecuencia cardíaca. De acuerdo a eso, entonces tenemos que esas dos condiciones determinan el gasto cardíaco. Ahora, ¿me podría alguien decir qué entiende por volumen latido? ¿O qué creen que es el volumen latido? Doctora, todo eso lo vamos a abarcar igual en la exposición. Ah, bueno, ok. Pero es que eso es como porque estaban hablando de precarga y de poscarga, entonces eso es importante que lo mencionan antes de empezar con aguda y crónica, o por lo cual creo que están allá en aguda, ¿no? Si lo menciono más adelante, pues si no me regreso. Sí, sigue, si quieres continúa y ahorita ya si no lo menciono, lo menciono, lo complemento. Sí, es que en fisiopatología mis compañeros lo mencionan los conceptos más. Ah, bueno, y entendiendo esto, también se puede decir que la insuficiencia cardíaca puede ser compensada o descompensada y esta va a ser, en el caso de la compensada, va a ser el estado patológico en el cual la función cardíaca se va a encontrar deprimida, pero el gasto cardíaco se va a mantener a expensas de utilización de mecanismos compensadores. Esto va a quedar más claro cuando hablen la parte de fisiopatología, van a hablar acerca de los mecanismos compensadores, solamente para aclarar que hay dos formas. Y la descompensada va a ser la incapacidad del corazón para expulsar una cantidad suficiente de sangre que permita tener una presión arterial adecuada para perfundir de oxígeno a todos los tejidos. Y esta incapacidad, pues va a ser debida a una deficiente contracción que hay en el meocardio y sea por, y esta ya va a ser dada por un daño intrínseco de la miofibrilla, como les comentaba, o por una sobrecarga hemodinámica excesiva, que van a ser etiologías que vamos a ver más adelante, que van a considerar a esto. Y bueno, el hipermenergia es muy importante ya que la insuficiencia cardíaca, la tasa de mortalidad de los pacientes va a ser aproximadamente del 50% dentro de los 5 años posteriores a su diagnóstico. Y sin embargo, va a ser en los casos de una insuficiencia cardíaca avanzada, la tasa de supervivencia es de un año, alrededor del 50% de estos pacientes. También entender que es la primera causa de ingresos hospitalarios en las personas mayores de 65 años. Y algo que destacan mucho es que representa al menos el 2% del gasto sanitario nacional en varios países, por el tratamiento que es caro, se mencionaba, y que aproximadamente el 1 al 2% de la población adulta pueden tener insuficiencia cardíaca en los países desarrollados, pero sin embargo, esta proporción va a aumentar al 10% en los individuos que tienen 70 años. Y también, bueno, se menciona que su incidencia va a incrementar de acuerdo a la edad y también se puede confirmar que este síndrome cardiovascular, pues puede ser, o en varias décadas, ha tenido una alta prevalencia a los altos índices de hospitalizaciones y debido también a los enormes costos que menciona en el sistema de salud. Y también se puede decir que esto se debe a que la insuficiencia cardíaca, al envejecimiento de la población y a la mejoría en la supervivencia de las cardiopatías. Entonces, entendiendo esto, es que en muchas veces, o creo que también en la pirámide de México, que las personas en un futuro vayamos a ser una población adulta más que población infantil. Eso es algo importante porque se menciona que en los siguientes años esto va a hacerse notar con esta patología. Y debido a que, pues, muchas personas, esta insuficiencia cardíaca es secundaria a una cardiopatía isquémica, como puede ser el impacto agudo al miocardio. Digamos que es el factor más frecuente, pero no es el factor. Y mencionando los factores de riesgo que comentaba la doctora, estos o la mayoría de estos van a condicionar o van a estar asociados a desarrollar una insuficiencia cardíaca, pero si se identifican a tiempo y tratan adecuadamente, pues es posible retrasar esta patología y prevenir la aparición. Pero en este caso tenemos los que pueden ser, pues, no modificables. Ya dos, que va a ser la edad y el sexo. Que, pues, la incidencia va a aumentar en la edad de 65 a 69 años y también de los 85 años o más. En el sexo va a predominar en el sexo hombre. Se menciona que 10 casos por mil personas al año. También comentaba de tener la etnia o la raza, que son más predisponentes las personas afroamericanas. También la hipertensión, la diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedad atelosclerética, el fumar, el abuso de alcohol, la exposición a drogas o toxinas que van a ser asociadas con una cardiotoxicidad, como pueden ser los fármacos que se utilizan para las quimioterapias contra el cáncer. Y también las drogas de abuso, como cocaína, anfetaminas o esteroides anabólicos, van a contribuir a estos factores de riesgo. Pero, pues, estos son, en general, creo que para muchas enfermedades, también tanto cardíacas como otras, que van a influir en esta patología. Esto que mencionaste es importante porque cuando ha ido aumentando el porcentaje de pacientes con cáncer, lo que provoca que los pacientes tengan insuficiencia cardíaca es que la quimioterapia que utilizan los andracíclicos generalmente, algunos que otros, pero generalmente siempre son los andracíclicos, disminuyen la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y entonces eso hace que tengan insuficiencia cardíaca. De hecho, generalmente se supondría que los pacientes que empiezan con quimioterapia tienen que tener un ecocardiograma previamente antes de la quimioterapia, porque tampoco es una regla que todos los pacientes tengan falla cardíaca, pero sí para darle un seguimiento, porque si llega a tener falla cardíaca y llega a deteriorarse la función cardíaca, tienen que suspender la quimioterapia o cambiarle de medicamento. Así que ese es un factor que ha ido aumentando poco a poco. Todo lo que menciona su compañera del otro lado, ya lo, igual si revisaron el tema, vieron en todo esto que me estuvieron viendo, los mapas conceptuales y la información que me da el correo, hay miocardiopatía dilatada, condicionada solamente por el abuso de alcohol. Generalmente no depende de la cantidad, a veces depende del tiempo, a veces no depende del tiempo, depende de la susceptibilidad de las personas, pero sí es importante también el hecho de que llegue a tener alguna otra factor de riesgo. Dentro de esos factores, los más importantes en la mujer, por ejemplo, existe la miocardiopatía dilatada del embarazo, en la cual el paciente solamente hace miocarditis o hace alguna complicación después del parto y le condiciona insuficiencia cardíaca. Así que es importante que lo conozcan, pero cuando ya lo vemos más adelante verán que ustedes van a hacer el diagnóstico de falla cardíaca y una vez que hacen el diagnóstico tendrán que buscar qué es lo que condiciona esa falla cardíaca, porque puede ser que el paciente no tenga nada, no tenga ni sea hipertenso, ni diabético, ni nada, no tenga ningún factor y solamente tenga falla cardíaca. Y ahí el problema por el cual tenemos que, o más bien el detalle por el cual tenemos que preguntar los factores de riesgo y dentro de todos los factores de riesgo cardiovascular, específicamente de la falla cardíaca, se encuentran todos estos que menciona su compañera del lado izquierdo. Listo, Jimena, ¿verdad? Sí. Listo, Jimena. Ok, la siguiente. Y vamos a hablar acerca de los factores desencadenantes que van a condicionar esta patología. Entendamos que también esta insuficiencia cardíaca va a ser la resultante de cualquier enfermedad que afecte de forma global o extensa el funcionamiento del miocardio. Y también entre las principales causas, las más comunes de estas, mencionan que es la hipertensión y la enfermedad isquémica de las arterias coronarias, que van a ser pues las principales, ¿no? Y en caso de la enfermedad isquémica, pues va a ser secundaria a un infarto del miocardio. Y aquí lo engloban en pues tres afecciones que podemos atener o, por ejemplo, la enfermedad del miocardio, que puede ser dada por una cardiopatía isquémica, que hay un daño tóxico en este músculo, que hay un daño inmunomediado, daño inflamatorio, una infiltración, alteraciones metabólicas y una anomalía genética. También tenemos factores desencadenantes como puede ser una condición de carga normal. ¿Y qué es lo que condiciona carga normal? Pues la hipertensión, los defectos valvulares y en este caso un defecto valvular, pues puede ser predominantemente los de la válvula mitral y la aórtica. En el caso de la mitral, pues una insuficiencia mitral. Y en el caso de la válvula aórtica, que hay una estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica. También algo que condiciona carga normal, pues van a ser los defectos estructurales que hay en el miocardio, una anomalía pericárdica y una endomiocardia, un estado de alto gasto cardíaco o que haya una sobrecarga de este volumen. Pero aquí el principal pues va a ser la hipertensión. Y también se menciona que puede haber ejemplos que pueden ser las arritmias. Ya sea una taquiarritmia o una bradiarritmia que condicione esta patología. Algo importante que tienen que recordar es que dentro de todo esto que están mencionando sus compañeros, van a hacer un daño cardíaco, pero ese daño cardíaco va a condicionar que el paciente tenga un deterioro de la función, deterioro de la función cardíaca y aparte un deterioro de su clase funcional. Y aparte esto va a influir en estas dos cosas que les mencionaba al principio, que era el gasto cardíaco y el volumen nativo. Y si se fijan ustedes, en esas dos pequeños detalles, conforme se va desarrollando el tema, van a ver que si el paciente tiene cardiopatía isquémica, como lo decíamos en la clase previa, un tratamiento para darle tratamiento crónico al paciente con cardiopatía isquémica es disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y entonces le damos un beta bloqueador. Si tiene más frecuencia cardíaca más elevada, hace que tenga mayor gasto cardíaco. En las patologías que ha mencionado su compañera, se caracteriza porque el paciente tiene una inestabilidad cardíaca y puede condicionar eventos de arritmias. Puede condicionar una fibrilación auricular, puede condicionar algunas taquicardias supraventriculares, que generalmente son la manifestación de que el paciente pueda tener falla cardíaca. Así que estos puntos son importantes porque todo esto va a afectar la precarga, la poscarga, el inotropismo y eso va a hacer que el paciente tenga como manifestación la falla cardíaca. Así que en esa parte es donde nos debemos enfocar al final para saber qué cosas debemos de preguntar cuando estamos interrogando al paciente porque solamente lo estamos interrogando muy seguramente, solamente con el interrogatorio y exploración. A veces podríamos tener alguna idea y a veces no. A veces tendremos que pedir estudios para buscar específicamente cuál es la causa. Listo. Sí, por eso se mencionaba que a veces es una patología complicada debido a las varias causas que pueden ocasionar eso. Se hace un poco su diagnóstico difícil por las varias, bueno, varias etiologías. Más al final les pongo una tablita de todas las etiologías. Pero bueno, hablando de las enfermedades en el cardio, como les comentaba al principio, una de estas les comentaba que era la miocardiopatía inflamatoria inmunomediada y esta puede ser ocasionada por dos cosas. Por una hipersensibilidad a medicamentos que pueden ser el caso de las sulfanamidas, penicilinas o un toxoide tetánico y en segundo puede ser causa de un trastorno inmunitario como puede ser un lupus eritematoso sistémico o una sarcodiosis, en el caso de las inflamatorias inmunomediadas. En el caso de una miocardiopatía inflamatoria infecciosa, su origen frecuentemente o el más común que condiciona esto pueden ser los patógenos virales, pero también puede ser una infección por VIH. En el caso de las alteraciones metabólicas que van a promesasar esta enfermedad de miocardio, pues son la obesidad, diabetes, el hipertiroidismo, que existe una cromegalia en el paciente, un desequilibrio en la hormona de crecimiento, que hay una hipofosfatemia, hipocalcemia y freocomocito. Y en el caso de una glándula suprarrenal y que hace que entonces se quede más cortisol y eso a su vez aumenta la presión arterial y eso a su vez condiciona falla cardíaca. Ajá, sí. Sí, y en el caso de la miocardiopatía tóxica, pues van a ser los abusos de alcohol o cocaína, que hay a largo plazo, pero también puede ser condicionada esta o que infiltre un daño intrínseco en el miocardio, que haya un abuso de los fármacos en este caso, pues los fármacos de quimioterapia también pueden ser esteroides, anfetaminas o metilfenidatido, que van a ser los que condicionen este daño tóxico infiltrativo en el miocardio. Y en la siguiente tabla, en la siguiente diapositiva, en las guías, se encontraba, bueno, encontré esta tabla, ah, bueno, antes de eso, perdón, antes de eso, el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, el 75% van a surgir de una descompensación de una cardiopatía crónica. Y el 25% van a surgir de nuevo, ¿no? Son nuevas. En este caso, vemos que las que predominan van a ser ya las que ya son descompensadas por una cardiopatía crónica. Y algo importante aquí, o resaltaba de la insuficiencia cardíaca aguda, es que podíamos asociar su etiología o más rápido para un diagnóstico con un acrónimo, que era el acrónimo CHAMP, que vamos a recordar la C del síndrome coronario agudo, la H de una hipertensión, la A de una arritmia, M de una complicación mecánica aguda y la P de un embolismo pulmonar. Y atendiendo estas cinco pautas, puede ser más fácil el diagnóstico o saber la etiología de esta insuficiencia cardíaca aguda. Ok, a ver, deja esa. Ana, ¿me puedes decir qué entiendes tú por esto de complicación mecánica aguda? ¿Cómo un defecto en las válvulas? Bueno, es que es un mecanismo. Ajá, sí, 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 pero esto de complicación mecánica se debe a cardiopatía isquémica. Dentro, algo importante es que el infarto condiciona complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas. Las complicaciones eléctricas, pues, estaquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bloqueo aurículo ventricular completo y complicaciones mecánicas puede hacer que la parte que se infarta esté irrigando a los músculos papilares y esto condicione disfunción de la válvula mitral y entonces el paciente tiene insuficiencia mitral aguda y eso lo tiene después del infarto. Así que esto de complicación mecánica aguda se debe a alteraciones valvulares que sean como complicación del infarto. O sea, el paciente se infartó hoy y hoy mismo eso se empieza a desprender el músculo y hace que el paciente tenga falla cardíaca condicionada por una disfunción válvular. Generalmente la más frecuente es en específicamente en el infarto es la válvula mitral. Complicación mecánica aguda en relación a la válvula aórtica, eso ya se debe a una cardiopatía específicamente por alguna válvulopatía que es diferente. Es importante que sepan este acrónimo o que lo tengan en cuenta porque pues para empezar sabríamos o tendríamos como consideración que todo esto solamente son factores de riesgo. Su compañera ha hecho énfasis en esto de hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera y ayer lo y ayer y antier lo veíamos igual en pacientes con infarto porque estos factores son sumamente importantes para el desarrollo de enfermedades. Así que de estos, del de CHAMS, todos ya hemos visto pues que son factores solamente de riesgo, pero eso de complicación mecánica significa que el paciente tuvo un infarto. Puede ser agudo, sí puede ser que ya se fue del hospital, tuvo una semana, pero de pronto empieza con ortopnea, empieza con disnea y empieza con este, todos con hemoptoicos y entonces habrá que explorarlo. Esta es muy característica porque el paciente no tenía nada cuando ustedes lo revisaron, ningún soplo y cuando lo revisan tiene un soplo sistólico que da referencia a que tiene una insuficiencia, Mitra. Así que sin a eso se referían. Sí, gracias. No, que no cambien. Ya. Bueno, ya está cambiando. Y bueno, en las guías sobre el diagnóstico y tratamiento de esta, pues nos mencionan o vienen más simplificado todas las etiologías de esta insuficiencia cardíaca que pueden ser en el caso del miocardio enfermo, así lo mencionan, pues puede ser causa de una enfermedad cardíaca isquémica, un daño tóxico, un daño inmunomediado, una infiltración o una alteración metabólica y de acuerdo a eso se va dividiendo a las, todas las etiologías que pues mencionan, ¿no? Que nos pueden ser secundarias a esta insuficiencia cardíaca. La siguiente. Y en la siguiente tabla, pues es la misma de las etiologías y las divide en las de, les decía como las de miocardio enfermo y también las divide en el caso de la valvulopatías y este, ahí la otra, ah, y en el caso de las condiciones de carga normales, las condiciones de carga normales, la principal, pues es la hipertensión, pero también puede haber defectos estructurales en las válvulas de, en las válvulas o un estado de gasto elevado o una sobrecarga del volumen, y en el caso de la carga normales, el día de la carga normales, creo que, bueno, se me hizo importante ponerla para como resumir todas las etiologías importantes. Cardíacas, específicamente causas cardíacas, causas cardíacas porque existen también causas que son extracardíacas y ahí es muy sencillo porque solamente van viendo estructuralmente cómo está el corazón y dicen, ok, puede existir una condición valvular, sí, puede existir una condición muscular del miocardio, sí, puede existir una causa del endocardio, sí, puede existir una causa del pericardio, sí, puede existir una causa de las arterias o de la circulación, sí, y así van sacando todas. El pericardio puede tener una pericarditis constrictiva, del endocardio puede tener lo que su compañera dijo que era una endocarditis, del sistema circulatorio puede tener un infarto, del miocardio puede tener una miocarditis o puede tener una miocardiopatía dilatada y de las válvulas pues puede tener todo lo que se imagina, puede tener una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia tricuspidia, etcétera. Así que eso es relativamente sencillo que lo vayan pensando así o que lo implementen de esa manera porque así de esa manera van a poder sacar todo lo que estaba mencionando ahora su compañera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de algunos conceptos que son importantes conocer para entender la fisiología cardíaca normal y luego ya con esto nos vamos a ir de la mano para ir desarrollando la insuficiencia cardíaca paso a paso. Entonces, para empezar, la insuficiencia cardíaca tiene una amplia relación con el gasto cardíaco, entonces es muy importante que sepamos qué es lo que determina el gasto cardíaco, que en este caso van a ser dos factores, que es el volumen sistólico o latido por la frecuencia cardíaca. Una alteración en cualquiera de estos factores nos puede condicionar un aumento o una disminución del gasto cardíaco, que es lo que veremos más adelante en el desarrollo de la enfermedad. Entonces ahora, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta al organismo por cada contracción del ventrículo. Entonces, esto de forma fisiológica va a ser de aproximadamente de 60 mililitros. Su expresión en porcentaje queda representada como la fracción de eyección, que en condiciones fisiológicas, como mencionaba mi compañera, va de 55 a 75. Aquí varía mucho la bibliografía. Mientras ustedes tengan un rango de que más de 60, pues está bien, ¿no? Y este volumen latido va a ser muy importante porque igual va a estar determinado por tres puntos, que es la precarga, la poscarga y la distensibilidad de las fibras cardíacas. Entonces, va a ser un poco repetitivo esto de los conceptos, pero es porque es muy importante que los tengan presentes, porque entendiendo esto ya entendieron todo. Entonces, la precarga la vamos a entender como una fuerza que aumenta la longitud de las fibras cardíacas antes de contraerse. Va a estar representada por el volumen diastólico. Y algo importante es que en condiciones fisiológicas, un aumento de la precarga incrementa el gasto cardíaco. Esto cómo lo logra? Mediante el mecanismo de Starling, que nos menciona que un aumento de la distensión de las fibras cardíacas va a aumentar la fuerza de contracción de las mismas, siempre y cuando se mantenga una integridad de las interacciones entre las miofibrillas. Vale, entonces eso es la precarga. Precarga aumenta el gasto cardíaco. Para resumir, poscarga. La poscarga es la fuerza que se opone a la contracción del ventrículo durante el vaciamiento de la sangre del corazón hacia los grandes vasos. Esta va a ser representada por lo que se conoce como el estrés parietal, que se va a regir con base a la ley de Laplace, que esta que es lo que nos menciona, esta la fórmula es estrés o tensión de la pared es igual a la presión por el radio entre el grosor de la pared por dos. ¿Y eso qué significa? Pues muy fácil. El estrés parietal es directamente proporcional a la presión y al radio intraventricular, mientras que es inversamente proporcional al espesor de la pared. Pues si se quedaron igual como yo la primera vez que leí esto, para simplificarlo más, a un aumento de la presión o del radio intraventricular, por ejemplo, una dilatación del ventrículo, va a aumentar la poscarga. En cambio, si hay un aumento del espesor del ventrículo, por ejemplo, en presencia de una hipertrofia, la tensión que se le va a ejercer a esta pared va a disminuir y va a ocasionar una disminución de lo que es la poscarga. Y entonces, a una disminución de la poscarga disminuye la resistencia que hay hacia la contracción ventricular y esto va a favorecer al aumento del gasto cardíaco. Para resumir, una disminución de la poscarga aumenta el gasto cardíaco. ¿Vale? Y entonces, en condiciones fisiológicas, un aumento de la poscarga disminuye el gasto cardíaco, que es lo contrario. La situación inversa, ¿no? Que les acabo de mencionar. Aquí igual, mencionando un ejemplo, les puse la representación que está en su lado izquierdo. Ay, perdón, pero es que se tarda en señalar. Entonces, mejor ya no señalar. Entonces, supongamos que hubo un aumento de la poscarga debido a una acumulación de sangre en el ventrículo porque hubo una disminución de la fracción de eyección. Entonces, ¿esto qué va a condicionar? Una disminución del volumen sistólico. O sea, va a disminuir la cantidad de sangre que se va a estar eyectando del ventrículo hacia los grandes vasos. Esta disminución de la sangre, pues el corazón va a decir, oye, me estás enviando menos de lo que necesito. Y pues le va a decir, pues trabájale, ¿no? Y entonces va a buscar la forma en que aumente esta cantidad de sangre que se tiene que eyectar. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la utilización del mecanismo de Frank Starling. Y entonces, en condiciones fisiológicas, a un aumento de la poscarga, incrementa la precarga para compensar. Esto es lo que sucede en situaciones fisiológicas. Y lo podemos ver representado en lo que es la curva de Starling. En esta curva lo que nos representa es en el eje de las Y está el índice cardíaco. Este va a ser, por así decirlo, igual al decir gasto cardíaco. Entonces, en condiciones normales, la primera línea que está representada como normal nos va a indicar que la presión diastólica, o sea, la presión dentro de los ventrículos va a ser considerablemente baja para mantener un gasto cardíaco adecuado suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas que tiene el organismo. En cambio, en una insuficiencia cardíaca, lo que nos representa esta curva es que a presiones normales el índice cardíaco que va a tener el organismo va a ser considerablemente bajo y entonces no va a alcanzar a cubrir estas necesidades metabólicas que tiene el organismo, por lo que tiene que empezar a aumentar su presión diastólica para compensar esta disminución del gasto cardíaco y así poder llevar a una regulación a niveles normales del gasto cardíaco. Y finalmente, la tercera situación es en la situación de choque cardiogénico. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Ya ningún mecanismo que eche a andar el organismo para regular este gasto cardíaco va a ser suficiente para que, a pesar de que aumente la presión o lo que quiera, no va a ser suficiente para que el organismo pueda tener este gasto cardíaco adecuado, que sea capaz de satisfacer las necesidades metabólicas. Ok. Entonces, sí, yo creo que sí, lo voy a tratar de resumir un poco más. Fíjense, chicos, lo primero, que era parte de lo que había mencionado al principio, lo primero que es importante es que se supondría que la insuficiencia cardíaca es una expresión de bajo gasto, es una disminución del gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco está, el gasto cardíaco está, está interpretada por dos puntos. El primero de ellos es el volumen latido y el segundo de ellos es la frecuencia cardíaca. Existen determinantes del volumen latido y existen determinantes de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, los determinantes del volumen, el gasto cardíaco, les decía, es el volumen latido por frecuencia cardíaca. Entonces, me sirve, tengo que saber cuáles son los determinantes del volumen latido. Los determinantes del volumen latido son la precarga, la poscarga y el inotropismo. La precarga está determinada por el principio de Frank Starlin, la poscarga está determinada por la ley de Laplace y el inotropismo por el principio de Gil, que es algo de lo que estaba mencionando su compañero. Los determinantes de la frecuencia cardíaca, es decir, el que yo tenga una frecuencia cardíaca de 60, de 80, de lo que ustedes quieran, necesita tres puntos. Primero, que tenga una integridad del sistema de conducción. La segunda, que tenga una calidad del marcapasos sinusal. Y la tercera, que tenga un equilibrio neuromoral, es decir, entre el simpático y el parasimpático. Así que, teniendo en cuenta estos puntos, yo diría, ok, si hay algo que aumenta la poscarga, me va a afectar la ley de Laplace, me va a afectar el volumen latido y eso va a hacer que el paciente tenga falla cardíaca. Al contrario, si tengo un determinante de la frecuencia cardíaca y el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 42 porque está bloqueado, tiene una integridad del sistema de conducción, pero tiene una enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Eso hace que tenga una frecuencia cardíaca baja y como consecuencia, el paciente va a disminuir su gasto cardíaco y eso va a condicionar que tenga una manifestación que sea falla cardíaca. Así que, si ustedes tienen en cuenta eso, les va a ser muchísimo más fácil. Después, dentro de la poscarga, que significa la sobrecarga de presión y la precarga, que es la sobrecarga de volumen y la contractilidad, que era todos determinantes del volumen latido, todo esto me va a llevar a una falla de la bomba cardíaca, lo que va a disminuir el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco tiene dos puntos importantes. Uno que es la estimulación del sistema simpático y una que es la redistribución del flujo sanguíneo regional. ¿Eso qué significa? Si se estimula el sistema nervioso simpático, me va a condicionar taquicardia, va a aumentar la contractibilidad, va a aumentar el volumen expulsivo y eso como consecuencia puede llegar a aumentar la presión hidrostática capilar, que puede llegar a hacer que el paciente tenga edema agudopulmonar. Después, si tiene, por otro lado, una redistribución del flujo sanguíneo regional, puede condicionar dos puntos importantes. Uno, que haga cambios compensatorios renales en dos partes funcionales, en hemodinámicos y hormonales. Y ahí es donde empieza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es sumamente importante en el seguimiento y en la fisiopatología de la falla cardíaca, tendría que tener que para que tenga una integridad del sistema de conducción y se esté llevando a cabo, debe de tener una absorción de sodio y debe de disminuir el agua libre. Y eso como consecuencia solamente es de la contractibilidad. Ahora, Abraham, ¿me podrías decir cuál es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué te acuerdas de Iztacala? Porque eso es importante en parte de toda la fisiopatología de la fisiopatología. ¿Qué recordas tú de este sistema renina-angiotensina? Igual de todo eso lo vamos a abarcar en la exposición. Esto ahorita fue nada más como una introducción. Vamos a abarcar todos los cambios compensatorios. Sí, ¿quieres ya no lo abarques? Ahorita ya volví por eso, pero Abraham, necesito que me te acuerdas. ¿Cuál es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Te acuerdas de algo o no? Abraham, ni idea. ¿Le puedes ayudar, Carlos? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De qué te acuerdas? Cuando hay el volumen de la sangre disminuye, esto va a estimular los paroreceptores que van a estar en el arco aórtico, en diferentes lugares, en el ventrículo creo que también hay. Y esto va a hacer que se active, que la cápsula suprarrenal libere renina. No, no es cierto, no es la cápsula suprarrenal, es este, el aparato yuxtaglomerular creo. Ajá. Era renina. La tiene un diferente. Ah, ok. Ajá. Y ya que se libera la renina, esto va a ser, va a liberar la renina-angiotensina-aldosterona. Ah, ya. Va a cambiar el angiotensinógeno, o sea, va a haber angiotensinógeno y lo va a convertir la renina en angiotensina-1. Ok, ¿dónde está el angiotensinógeno? En el hígado. Muy bien, en el hígado. Ok. Lo cambia de angiotensina-1. ¿Y luego qué pasa? Luego, angiotensina-1 en pulmón, con ayuda de la enzima convertida en angiotensina, ya convertida en angiotensina-2. Ajá. Esta angiotensina-2 va a tener dos efectos principalmente. Uno va a ser vasoconstrictor y el otro va a ser que va a estimular, ahora sí, en la cápsula suprarrenal, la liberación de aldosterona. Y esta aldosterona lo que va a hacer es que va a... O sea, la finalidad de llevar la aldosterona es reabsorber sodio y agua. Y entonces con esto se va a aumentar el volumen. Por eso, o sea, se va a aumentar la presión arterial por esos dos mecanismos, por aumento del volumen y por aumento o por vasoconstricción. Si ustedes dominan y saben este sistema de renuncia que te enseña la aldosterona, van a saber, uno, dónde actúan los arados, es decir, los sartantes, misartán, balsartán y resartán, y dónde actúan los piecas, es decir, captopril, enalapril, remipril, etc. ¿Y por qué los dan? ¿Por qué justificación tiene eso? Todo esto que ha mencionado su compañera, que al principio lo mencionaron y luego que lo volví a mencionar ahorita, se los hago hincapié porque si ustedes saben, y tienen entendido cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, van a saber en dónde deben de actuar ustedes, qué deben de hacer para mejorar la falla cardíaca. Si el problema es la precarga, pues deben de disminuir la precarga, y eso les va a ayudar a que entonces el paciente no tenga falla cardíaca. Si el problema es que no tiene una integridad del sistema de conducción porque el paciente se infartó, pues seguramente si le ponen un marcapasos transitorio, eso va a mejorar. Así que el punto que quiero recalcar en esto es que sepan esto que les estoy explicando y que sepan que a partir de ahí ustedes tienen que tomar decisiones en saber cuál va a ser el tratamiento para los pacientes porque no es el mismo para todos los pacientes. He ahí el detalle. Así que ese sistema de reino que te hicieron la terapia, pues yo espero que no tengan claro porque ese ya es desde, pues desde Iztacala, casi casi. Listo, continúa, Dani. Sí, entonces, ahora igual en el caso de todavía lo fisiológico, vamos a tener también lo que es la reserva cardíaca, que esto es una reserva funcional que tiene el organismo para aumentar el gasto cardíaco. Esta se va a dividir en tres partes, que es la reserva cronotrópica, que consiste en aumentar la frecuencia cardíaca la reserva diastólica, que esta va a estar mediada principalmente por el mecanismo de Starlink, que al aumentar la distensión de las fibras cardíacas aumenta la contracción. En este caso les puse el ejemplo de una liguita, porque a mí me lo explicaron así en Iztacala y se me quedó muy claro ese mecanismo, de que entre más estiras la liga, más rápido va a regresar y si te das un golpe, más te va a doler. Entonces, es como un ejemplo fácil y para no olvidarse de la ley de Starlink. Y la reserva asistólica, que esta va a consistir en el aumento de la contractibilidad, que este, como ya se mencionaba, va a depender principalmente de una integridad anatomofuncional de las neofibrillas y puede ser aumentada por un efecto neurohormonal endógeno, como es en el caso, por ejemplo, de la estimulación del sistema simpático por la secreción de catecolaminas, o puede ser también por mecanismos exógenos de medicamentos. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, los voy a ir introduciendo poco a poco acerca de las disfunciones que pueden haber en el corazón. Podemos empezar con la disfunción sistólica. Pues bueno, nada más como introducción, pues la sístole es la etapa del ciclo cardíaco en la cual se lleva a cabo la contracción del ventrículo y va a ser en la que va a haber un mayor consumo de oxígeno. La disfunción en esta etapa va a ser ocasionada por una pérdida de la capacidad contractil del corazón. Entonces, aquí se los representé en un ejemplo. Supongamos que el volumen de fin de diástole o telediastólico, como lo quieran llamar, en condiciones fisiológicos es de 100 mililitros, que es la sangre que está llegando de la aurícula al ventrículo para llenarlo. Lo que va a pasar en la disfunción sistólica es que la contracción que va a haber en el corazón no va a ser lo suficientemente fuerte para poder expulsar la cantidad suficiente para mantener las necesidades metabólicas. Por ejemplo, en este caso, les puse que se eyecta únicamente 30 mililitros. Su representación porcentual sería 30%. Entonces, es casi casi la mitad de lo que hay en condiciones normales. Y entonces, esto va a condicionar una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la fracción de eyección, que es lo característico de esta disfunción sistólica que actualmente la bibliografía lo clasifica como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, aquí también, alguna de la forma en cómo se va a llevar a cabo esta disfunción es, bueno, del volumen telediastólico que tenía, únicamente expulsé el 30%. ¿Qué sucede con el que sobró? Pues, bueno, pues se va a quedar ahí, si lo quieren ver así, estancado. Y entonces, ¿qué va a ocasionar? Un aumento del volumen residual sistólico y aquí el aumento del volumen residual va a aumentar lo que es el diámetro del ventrículo. Y entonces, esto sí recuerda la ley de Laplace, a un aumento del radio incrementa la tensión de la pared. A un incremento de la tensión se va a intentar compensar por medio de la precarga y echando a andar al mecanismo de Starling. Y entonces se va a favorecer a lo que es la formación de una hipertrofia. Y entonces se menciona en la bibliografía que estas disfunciones sistólicas se caracterizan por la presencia de cardiomegalia, porque se echó a andar el mecanismo de Starling, de disnea, porque hubo una dilatación del ventrículo izquierdo que condiciona un aumento de la presión venosa pulmonar que interrumpe la hematosis, y por fatiga, por la disminución de la perfusión tisular que está habiendo por disminución del gasto cardíaco. Creo que apagaste tu micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan ahí o no? Sí, ya. Ahí está. Y entonces, ahora, en el caso de la disfunción diastólica, la diástole va a ser el periodo del ciclo cardíaco en el cual se va a llevar a cabo el llenado del ventrículo. La disfunción diastólica, ¿cuándo se va a realizar? Cuando hay una alteración en el llenado del corazón. Supongamos, por ejemplo, que en esta imagen que les muestro, el músculo está muy grueso, y entonces no hay esa distensibilidad del tejido para permitir un buen llenado. Entonces, ahí es cuando se ocasiona esta disfunción diastólica. En el ejemplo, como no va a haber un buen llenado, el volumen telediastólico no va a ser completo. Si de forma fisiológica era de 100 mililitros, en estos casos va a estar disminuido. Puede ser, por ejemplo, de 50, 60, el que quiera. Aquí lo curioso es que, a pesar de que hay un llenado disminuido, la cantidad de sangre que se expulsa hacia los grandes vasos va a estar bien. O sea, va a representar el 60, 70% del que le llega. Y entonces aquí las características principales que tiene la disfunción diastólica es que va a haber una disminución del gasto cardíaco, pero con una fracción de eyección conservada. Para que se considere una fracción de eyección conservada, esta debe de ser superior al 50%. Y, pues bueno, entonces aquí se va a dar una disminución de la distensibilidad de las fibras con un aumento de la rigidez de la misma. Y esto va a aumentar la presión intraventricular, pero no va a aumentar el volumen diastólico, por lo mismo de que no se está llenando el ventrículo de forma adecuada. Esta disfunción diastólica es la que se presenta con mayor frecuencia y entre sus causas va a estar la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio y enfermedades infiltrativas como la hemiloidosis. También es importante recalcar que es más frecuente en lo que son adultos mayores y en mujeres. A esta disfunción, pues se le suele clasificar actualmente como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Y por qué les menciono estos términos? Porque en la bibliografía más actual se menciona que no va a haber únicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca una alteración sistólica o diastólica aislada, sino que se puede presentar una alteración en ambos puntos. Y entonces por eso actualmente se prefiere optar por esta clasificación de fracción de eyección reducida o conservada. Que generalmente para eso tendríamos que requerir forzosamente un ecocardiograma. Martín, ¿tenías alguna duda? ¿Es que levantaste la mano? ¿Ninguna duda, Martín? Pues no me contesté, ya espero que no. Ok, esto es importante, esto del ecocardiograma, porque esta clasificación va de acuerdo a la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Si está conservada, si está disminuida, si está dentro de parámetros normales y de acuerdo a eso tendríamos que buscar la causa. Así que es importante esto que menciona su compañero aunado con lo de gasto cardíaco, porque es al final son lo que van a dar las causas o donde tendríamos que tener una modificación de la fisiopatología para saber el tratamiento que va a tener el paciente y saber en dónde tenemos que hacer la diferencia y a partir de ahí darle el tratamiento al paciente. O sea, lo importante es que lo identifiquen y que sepan que las causas de falla cardíaca no son las mismas para los pacientes y que el tratamiento para la falla cardíaca no es el mismo para todos los pacientes. ¿Tenías duda, Martín? Sí, doctora. Dime. Mi duda es correspondiente a lo que es el diagrama que puso mi compañero. ¿Por qué aumenta la presión intraventricular si disminuye el volumen diastólico? ¿Por qué aumenta qué? La presión intraventricular si es que disminuye el volumen diastólico. Porque aumenta la rigidez de la pared. De hecho, ahí lo menciono en el cuadro. O sea, disminuye la distensibilidad, pero aumenta la rigidez de las paredes. Y al aumentar la rigidez de las paredes, la cantidad de sangre que pasa por el ventrículo va a tener mayor presión. Una causa o más bien una patología que hace... Esto es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica condiciona que se dilate el ventrículo izquierdo y que eso a su vez haga una hipertrofia ventricular izquierda. Lo que a su vez condiciona que la cantidad de sangre no disminuye. Sigue pasando. El problema más bien es que está hipertrófico. Y ahora tiene que irrigar toda esa parte del músculo que se hipertrofia. Y eso aumenta la presión dentro de la cavidad. No sé si me expliqué. Ok. Muchas gracias, doctora. Dime, Luis. Listo, pues continuamos. De hecho, creo que... Ahí sí lo mencionas ahí, ¿no? La estenosis aórtica. Bueno, entonces, ahora dentro de la fisiopatología, aquí ha habido varias teorías para explicar la fisiopatología, pero yo opté por explicarles el modelo progresivo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica progresiva que conforme más va pasando el tiempo, peor va haciendo el daño, ¿no? Entonces, espero sea un poquito claro. A mí me costó mucho entenderlo, pero a ver si me sale explicarlo. Entonces, independientemente de la etiología que haya en la insuficiencia cardíaca, y como se los representé en el esquema, que puede ser una causa estructural, por ejemplo, una... ¿qué será? Una cardiopatía congénita, algo así. O funcional, en el caso de las arritmias. Estas condiciones pueden ser extrínsecas, o sea, fuera del corazón, como es el caso de una estenosis aórtica, la cual va a aumentar la presión, o de una crisis hipertensiva, que aquí lo que va a condicionar es una hipertrofia del músculo cardíaco. O pueden ser intrínsecos por daño directo al músculo cardíaco, como en el caso de las infecciones, como la... Sí, pues en las infecciones, no las miocarditis, o en los casos de infarto agudo de miocardio. Entonces, sea cual sea la etiología que esté ocasionando su insuficiencia cardíaca, se va a caracterizar por un daño en el músculo cardíaco, que va a ocasionar una disminución en la fuerza contractil, o en el llenado del corazón, o en ambas. Y esto va a condicionar que hay una disminución del gasto cardíaco y de la perfusión tisular, que esto va a ser lo que va a caracterizar a esta enfermedad, que hay una disminución del gasto cardíaco. Y pues esta disminución del gasto cardíaco va a echar a andar mecanismos adaptativos para combatir este mayor esfuerzo que está llevando tanto el sistema cardíaco como circulatorio, tanto todas las células del organismo, porque no van a tener un sustrato para llevar a cabo sus actividades. Y entonces estos mecanismos que se echan a andar para normalizar el gasto cardíaco se les conoce como mecanismos compensadores, y son fundamentalmente cuatro, que son los mecanismos adrenérgicos mediados por la actividad del sistema simpático con la secreción de catecolaninas, la activación del sistema renina angiotensina aldosterona, la hipertrofa miocárdica, y la secreción del péptido natriurético, aquí puede ser auricular o ventricular, ahí se me olvidó quitar el auricular, porque se engloban los dos, ¿no? Con esta diapositiva resumes las tres previas, o las cuatro previas. O sea, prácticamente aquí, no, en verdad, porque prácticamente aquí mencionas toda la fisiopatología, y teniendo en cuenta el gasto cardíaco, ya tendríamos que saber los determinados del gasto cardíaco, tendríamos que saber qué hace para compensar el corazón esa falla cardíaca, y pues la primera y la más sencilla de pensar es que haga una hipertrofa miocárdica, y la segunda que empieza a liberar todo el sistema renina angiotensina aldosterona, libera ciertos natriuréticos, libera ciertas enzimas que solamente se determinan en un paciente que tiene falla cardíaca, y esto es importante que lo vean ahí, porque después van a ver que una parte del diagnóstico que se está utilizando en la actualidad para hacer el diagnóstico de falla cardíaca es la determinación de péptido natriurético, el BNP, y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico inclusive de falla cardíaca cuando tenemos alguna duda clínica, así que pues creo que con esta diapositiva resumen las tres previas. Y pues bueno, igual aquí algo importante es que conforme, si los mecanismos compensadores logran normalizar el gasto cardíaco, se le va a considerar una insuficiencia cardíaca compensada, y en cambio, cuando los mecanismos compensadores no logran nivelar el gasto cardíaco, se le va a considerar como descompensada. Ok. Entonces ya nada más, ¿qué les hice a un mega resumen de todos los sistemas? Entonces a ver si me puedo ir un poco rápido. El sistema simpático se va a echar a andar principalmente por una disminución de la percusión tisular y una disminución del gasto cardíaco. Sus principales acciones van a estar mediados por dos receptores, que es el beta 1 localizado en el corazón. Este lo que nos va a condicionar es un aumento de la frecuencia cardíaca. A un aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco. Y entonces esto clínicamente se va a manifestar como una taquicardia. En cambio, su otro efecto va a estar mediado por los receptores alfa 1 adrenérgicos localizados en las arteriolas. ¿Sí, en las arteriolas? Y estos, los efectos que van a tener va a ser una vasoconstricción arterial periférica y un efecto inotrópico positivo, o sea que va a favorecer a una mejor contracción del corazón. Esto va a ser a corto plazo. Como pueden ver, pues sí, a corto plazo está muy chido y les regula su gasto cardíaco que tienen disminuido. Pero ¿qué pasa cuando este estímulo es constante y no se quita con el tiempo? Pues a largo plazo el que tu corazón esté latiendo tan rápido y con tanta fuerza va a hacer que se aumente la necesidad de oxígeno del miocardio. Porque pues la contracción pues no es gratis. Necesita ATP para llevarse a cabo. Y entonces en una situación, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio, esta condición puede exacerbar la patología. También otro de los efectos a largo plazo es la inhibición del sistema parasimpático. De forma fisiológica, pues estos dos se mantienen en equilibrio. Uno estimula la contracción, otro la disminuye. Y entonces aquí una estimulación constante inhibe el sistema parasimpático y esto trae como consecuencias una disminución del óxido nítrico y un deterioro de la remodelación del ventrículo izquierdo. Y finalmente, otro de los efectos que puede llegar a tener a largo plazo es la redistribución del flujo sanguíneo por la vasoconstricción arterial periférica. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a favorecer que aumente el flujo hacia órganos fundamentales como es el cerebro y corazón. Pero, sin embargo, va a disminuir el flujo en otros órganos como es el piel, como la piel y el riñón. Y entonces, esto va a condicionar que se activen otros mecanismos como es el sistema renina-angiofensina-aldosterona. Además de que en la clínica esta disminución de lo que... Bueno, esta vasoconstricción arterial que está habiendo se puede representar por el caso de la palidez de las exunidades y eso, que más adelante igual la abarcaremos. Pero es importante porque cuando dijimos los determinantes de la frecuencia cardíaca dijimos la integridad también del sistema simpático y parasimpático. Y empiezan a identificar que ya están apareciendo criterios de Framingham desde aquí para determinar el diagnóstico de falla cardíaca. La primera y lo básico en este sistema simpático es la frecuencia cardíaca. Si puede tener taquicardia y la taquicardia es un criterio de Framingham. Así que es importante para que los vayan a identificar igual que parasimpático, etc. Desde aquí empezamos. Entonces, ahora en el sistema renina-angiofensina-aldosterona pues todo va a empezar con una disminución de lo que es la perfusión renal. Esta disminución de la perfusión renal también va a condicionar. Y eso ya fue lo que se hizo hace rato este, Carlos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, y aquí ya nada más para complementar los efectos que se tienen, que mencionaron son llevados a cabo por el receptor AT1. Ajá. Y pues, bueno, aquí esto tiene como efecto el incremento de la bolemia y de la tensión arterial. Y a largo plazo, aquí esto fue algo que les faltó hace un momento, es que la angiotensina 2 va a estimular la liberación de catecolaminas y entonces las catecolaminas son la noradrenalina, la adrenalina y estas son las que empezaron toda esta falla, ¿no? En la insuficiencia cardíaca. Entonces, si ven, se crea un círculo vicioso entre estos dos mecanismos que en donde la angiotensina estimula al sistema simpático y el sistema simpático con su acción estimula la secreción de renina que activa el eje. Y pues, finalmente, pues la aldosterona pues con la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado de estar igual incrementa la bolemia y la tensión arterial. Y vámonos a lo siguiente. A largo plazo, la aldosterona va a tener muchísimos efectos como es el aumento de la fibrosis y de la hipertrofia del miocardio, una disfunción endotelial que esto va a ocasionar una liberación de, ah, se me fue el nombre de productos preinflamatorios y de estrés oxidativo que va a empeorar la vasoconficción que ya está bien en el organismo y también va a haber una disfunción de los varorreceptores que ya lo mencionaban hace un rato que va a traer como consecuencia una inhibición a un más del sistema parasimpático que es uno de los principales contrarreguladores del sistema simpático. Y entonces aquí también lo que es la acción de la hormona de la aldosterona al momento de que empieza a reabsorber mucho sodio y agua hacia los vasos sanguíneos, esto va a ser detectado por el centro cardioregulador y va a estimular la secreción de vasopresina, esto principalmente por aumento de la osmolaridad plasmática. Si se está reabsorbiendo más sodio, pues el sodio es el principal electrolito que va a traer el agua, entonces aquí en primer lugar va a haber un incremento de la osmolaridad que va a ser detectado y entonces esto va a intentar ser compensado con la secreción de la vasopresina o antidiurética, que esta va a ejercer su acción a nivel del túbulo colector en lo que son las acuaporinas y va a permitir la reabsorción de agua, esto como intento de disminuir la osmolaridad que está habiendo en plasma, o sea, para diluir todo el sodio que se está reabsorbiendo. Y en forma crónica esto va a favorecer a la aparición de hiponatremia en los pacientes que es un indicador de gravedad en estos pacientes. Y finalmente los mecanismos contrarreguladores estos se van a estar mediados principalmente por la presencia de los péptidos natriuréticos. Esto va a ser tanto el A que se libera en aurícula y el B que se libera en ventrículo. Aquí es B de burro porque se va ya primero en el cerebro de un animal de laboratorio break, por eso no es con B chica, dato cultural. Y pues el estímulo de la secreción de estos péptidos va a ser por el aumento de la tensión de la pared cardíaca, por la dilatación del ventrículo izquierdo y pues aquí la acción que estos van a tener los péptidos natriuréticos son, por así decirlo, las hormonas diuréticas fundamentales del organismo. Entonces van a permitir la excreción de sodio y de agua y van a inhibir el eje tenina y tencina aldosterona. entre haya una afectación más grave en la insuficiencia cardíaca más va a estar aumentada los niveles séricos de estos péptidos precisamente porque van a estar intentando regular todo lo que está pasando en el organismo y otras sustancias que intentan regular todo este relajo que está habiendo interno puede ser la prostaglandina E1 la prostaglandina la bradicinina el óxido nítrico que en pacientes con insuficiencia cardíaca también se pueden encontrar aumentadas y esto principalmente para favorecer a una vasodilatación ahí empiezas a decir todo lo que se supondría tenemos que encontrar ya como manifestación clínica ¿no? este esquemita está muy agradable porque sintetiza todos los mecanismos compensadores con algunas manifestaciones clínicas entonces aquí empieza desde la secreción de catecolaminas con la sección periférica pues aquí en esta parte es donde se llega a dar la palidez la sudoración la piloerección luego con el eje renina angiotensina aldosterona que se da la retención de sodio y de agua y entonces esto va a condicionar una oliguria y si acaso lo único que le hace falta a esta esquemita es que la retención de sodio y agua favorece la liberación de vasopresina que igual va a favorecer a la oliguria igual pues aquí ya nada más yéndonos al extremo izquierdo está el aumento del espacio extravascular mediado por la retención de sodio y de agua que nos van a condicionar los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca como es bueno está mediante el aumento del retorno venoso y de la presión venosa porque pues no se da solo están los tres combinados para dar esos síntomas congestivos y entonces estos síntomas congestivos que son el edema la congestión pulmonar la hepatomegalia la citis la incursion yugular o pletora yugular y todo esto va a terminar en un aumento del volumen diastólico o sea va a ser más la sangre que va a estar retornando hacia el corazón derecha y esto va a echar a andar los mecanismos de Starling que para intentar aumentar el gasto cardíaco a expensas de la formación de una cardiomegalia que prácticamente mencionas todos los criterios de Prominjan con todo eso que dijiste hepatomegalia yugular la taquicardia la cardiomegalia la radiográfica etcétera entonces ahora vamos a hablar de la hipertrofia ventricular esta principalmente se va a llevar como un mecanismo de adaptación al remodelamiento ventricular por todo el daño que está habiendo en las células miocárdicas entonces esta se va a realizar mediante la hiperplasia de las células miocárdicas porque recordemos que estas no se pueden regenerar o sea si se mueren pues ya quedaron muertas y no las puedes reponer y entonces esta hipertrofia va a ser de tres tipos que se puede clasificar en adecuada inapropiada e inadecuada en la adecuada esta va a normalizar lo que es el estrés parietal esto que quiere decir que va a haber una relación entre el espesor de la pared y el radio y la presión del ventrículo que va a normalizar en el gasto cardíaco por medio de la ecografía se puede tomar estos valores y se menciona que para que sea una hipertrofia adecuada debe de tener una relación en espesor radio en diástole de 0.47 más menos 0.05 mientras que en sístole va a ser de 1.1 más menos 0.1 esto es importante que lo que lo entiendan y que lo tengan en cuenta pero la gran mayoría de las ocasiones esta hipertrofia nosotros la podemos suponer por el hallazgo electrocardiográfico que hagamos y veamos si tiene crecimiento de cavidades izquierdas o derechas pero generalmente se debe de confirmar y debería de tener forzosamente un ecocardiograma ese ecocardiograma al final cuando empiecen a ver todo lo de lo de diagnóstico verán que es una parte importante para descartar confirmar causas de insuficiencia cardíaca no para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca más bien para buscar la causa una causa valvular miocárdica pericárdica etcétera todo esto que dijimos así que esto que menciona su compañera esto de hipertrofia adecuada inapropiada todo esto son solamente compensaciones que hace el corazón a toda la manifestación de falla cardíaca que está teniendo y todo el metabolismo que va a empezar a cambiar y que a partir de ahí la sintomatología tiene que cambiarse una parte que no vimos en el electrocardiograma y que a veces lo ven con el doctor Antiveros es cuando ven lo de arritmias y todo esto ven también algunos criterios porque se acuerdan que en el electrocardiograma les decía que existen unos puntos en donde dicen ok ahora tengo que determinar si este crecimiento de cavidades izquierdas o derechas yo puedo suponerlo solamente por los hallazgos pero tendría que tener algún otro estudio confirmatorio y eso solamente puede ser por el electrocardiograma así que esto que menciona su compañero pues si es importante que lo sepan generalmente el diagnóstico pues probablemente lo puedan hacer por el el electrocardiograma pero solamente es una etapa compensatoria del corazón eso es importante que lo entiendan listo y pues bueno entonces aquí en el caso de las hipertrofias inapropiadas estas también se van a conocer hipertrofia cocéntrica y se va a deber a una hipertrofia excesiva o sea va a estar muy aumentada el grosor de la pared en comparación al radio del ventrículo como se puede observar en la figura de abajo esto que va a condicionar a un aumento de la presión y pues aquí algo importante de mencionar es que a pesar de que va a haber un aumento de lo que es el de que va a haber una hipertrofia ventricular con aumento de tamaño de la célula no va a haber un incremento de la circulación coronaria y entonces va a haber un aumento de lo que es el consumo de oxígeno y entonces cuando sucede esta hipertrofia hay un riesgo de isquemia a nivel celular esta hipertrofia se va a caracterizar porque los cardiomiositos se van a estar poniendo en forma paralela las sarcómeras de los cardiomiositos van a estar en paralelo entonces va a aumentar el grosor y finalmente la inadecuada esta se va a deber por un incremento del radio excesivo esto que quiere decir que hubo una dilatación excesiva de las cavidades y esto nos va a condicionar que las contracciones sean insuficientes porque va a aumentar la rigidez de la misma de igual forma va a incrementar el consumo de oxígeno y la conformación celular que van a optar los cardiomiositos en estos casos va a ser en forma en serie se van a alargar en su longitud y y pues bueno finalmente el remodelamiento cardíaco este se va a deber principalmente al daño que está habiendo en el miocardio y a la dilatación progresiva de las cavidades entonces de forma fisiológica los ventrículos tienen una forma elíptica en el caso de la insuficiencia cardíaca esta geometría cardíaca va a cambiar a una forma esférica aumentando lo que es el eje transversal como se puede observar en el círculo verdecito este aumento en el eje transversal va a condicionar un aumento del radio del ventrículo esto va a favorecer al aumento de la poscarga y una disminución del gasto cardíaco si seguimos la ley de la place y finalmente vamos a hablar un poco de la redistribución de líquidos en congestión pulmonar en este tema no quisiera abarcar mucho porque pues es un tema que vamos a ver en clases más adelante en edema pulmonar agudo únicamente voy a mencionar que este se va a provocar por la presencia de la vasoconstricción periférica y la reabsorción de sodio que está habiendo a nivel renal entonces este sodio lo que va a hacer va a ser incrementar la presión hidrostática que va a permitir que haya una extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial con su subsecuente formación de edemas esto cuando pasa a nivel cardíaco en el corazón izquierdo va a haber un aumento de la presión de la aurícula izquierda con aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares y esto va a ser lo que va a condicionar la congestión pulmonar y finalmente yo también pensé un poco en el de ciclo renal que te hacía en el dostero cuando dijimos la permeabilidad igual de la en todo lo que condiciona que existe una permeabilidad de un aumento de la presión hidrostática y eso hace que tenga un edema agudo pulmonar empieza a tener datos de manifestación de edema agudo pulmonar y eso clínicamente hace que el paciente pueda tener taquicardia lo que mencionaba de tos con hemocotóicos que pueda llegar a tener dificultad respiratoria obviamente y que pueda tener taquipnea y esto de la 4 donde mencionas congestión sistémica pues existen manifestaciones de insuficiencia cardíaca que no solamente están ligadas al corazón en el en el en el riñón si empieza a existir una falla cardíaca empieza ese flujo empieza a disminuir la cantidad de sangre que va hacia el riñón y eso disminuye esa tasa de filtración glomerula lo que a su vez condiciona entonces que el paciente puede empezar a tener un síndrome cardiorrenal o un síndrome sí consecuencia de una falla cardíaca en el hígado generalmente pueden existir muchas condiciones puede existir hepatomegalia y puede existir aumento del metabolismo que hace que tenga también elevación de enzimas hepáticas y eso pues es también lo que mencionas ahí y generalmente la otra es que cuando ya veamos lo de cuerpo hormonal inclusive van a empezar a ver manifestaciones de falla cardíaca derecha o izquierda y algunas de ellas cuando solamente es una insuficiencia cardíaca puede condicionar inclusive que empiece a tener datos de asitis y que empiece a tener congestión hepática y del vaso y eso solamente porque tiene un aumento de líquido este extracelular que está teniendo el paciente así que es importante que lo noten ahorita como lo mencionó su compañero creo que eso más adelante lo van a ir desglosando van a entender por qué se hace hincapié en estos puntos y por qué al final es importante que todos entendamos esto de los criterios de Framingham porque todo eso representa un antecedente previo o sea ahora tendremos que saber por qué tiene taquicardia ahora sabemos que tener por qué tiene cardiomegalia ahora tendríamos que tener establecido por qué tiene una hepatomegalia etcétera y eso como que justifica o responde a saber por qué estamos buscando forzosamente sus criterios de Framingham y Sonia sí y pues bueno entonces ahora ya pasando a las manifestaciones clínicas en el caso de esta diapositiva se los quise hacer en forma de resumen de todo lo que ya hemos visto y se los separé en tres rubros muy importantes que tenemos que reconocer que es la insuficiencia ventricular izquierda que está principalmente determinada por la presencia de disnea que es progresiva se puede manifestar como ortopnea en la cual el paciente nos va a referir que duerme con varias almohadas para poder ventilar de forma adecuada puede ser una disnea paroxística nocturna en la cual esta dificultad respiratoria despierta al paciente en la noche y lo obliga a sentarse al borde de la cama también otro punto importante de la insuficiencia ventricular izquierda es la presencia de la fatiga el mareo diaforesis la tosta nocturna la cianosis y los estertores en el caso de los estertores esto va a ser muy curioso porque en estadios graves de la enfermedad van a estar ausentes debido a que va a haber una compensación por medio del sistema linfático entonces por eso es que en estadios graves pueden estar ausentes y la bibliografía lo menciona muy claro la ausencia de estertores no excluye que haya una falla en el ventrículo izquierdo claro cuando es una insuficiencia cardíaca compensada o sea cuando es un paciente que ya vive con insuficiencia cardíaca generalmente en este tipo de pacientes pues no no pueden no necesariamente encuentran estertores y tampoco es que a pesar de que es un criterio de Framingham no en todos los pacientes lo van a encontrar pero este pero es importante porque a partir de aquí si se dan cuenta lo primero que tendríamos que hacer ya en la parte en la que vamos es que tendríamos que tener un interrogatorio bien establecido desde el principio tendríamos que saber los factores de riesgo que tiene el paciente y entonces tendríamos que empezar a buscar toda la sintomatología que tiene el paciente alguna es específica y alguna no es absolutamente nada específica todos estos que mencionan en varias divisiones la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda y que tiene características la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha es porque los síntomas no son iguales no son iguales y entonces imagínense que encontramos a un paciente que no tiene estertores pero si tiene hepatomegalia tiene edema de las extremidades inferiores y eso nos hace suponer que el paciente tiene una insuficiencia ventricular derecha y entonces el punto tendría que ser buscar qué es lo que nos puede estar condicionando que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca específicamente del ventrículo derecho qué nos puede llegar a hacer que tenga una disfunción del ventrículo derecho si es una trombombolia pulmonar una insuficiencia tricuspidia o alguna otra condición así que pues sí generalmente cuando el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca ya tiene una fracción de expulsión del 20% pues los pacientes viven con esa enfermedad y puede ser que no tengan ninguna síntoma y solamente se estén hinchando de los pies y eso hace valorar que el paciente puede tener un deterioro mayor de la clase funcional o existe algún otro factor que desencadena o descompensa la enfermedad así que sí es importante esto de los exertores que mencionas pero cuando generalmente no hacen agudos cuando los pacientes ya son muy crónicos y ya tienen establecida la enfermedad listo sí y entonces en la insuficiencia ventricular derecha se va a caracterizar por la presencia de signos de congestivos pues ya se mencionaron la incurgitación hepatomegalia repluco hepatoyugular edemas aquí algo curioso es que cuando son agudos en las primeros bueno se puede presentar primero una ganancia de peso y una sociedad precoz por la retención de líquidos sin embargo conforme va progresando la enfermedad y va siendo se va agravando puede existir lo contrario que haya una disminución una caquexia cardiogénica inclusive la baja de peso vienen que ustedes normalmente cuando tienen un paciente con falla cardíaca que lo van a estar vigilando tendrían que pesar al paciente antes de empezar el tratamiento e irlo pesando conforme van a pasando los días porque se supondría que el paciente va a ir disminuyendo su peso de acuerdo a su tipo microdiurético inclusive sí y entonces finalmente los signos de hipoperfusión que se van a presentar son las extremidades frías sudorosas la alteración del estado de conciencia la oliguria y muchas veces se puede acompañar la hipoperfusión con hipotensión pero esto no es una regla y en la exploración física se va a caracterizar principalmente por la presencia de taquicardia la presencia del tercer ruido cardíaco y cardiomegalia y bueno ya con todo esto que ya hemos visto podemos llegar a el día bueno no podemos llegar pero les voy a explicar cómo llegar al diagnóstico tenemos que tener en cuenta que como ya lo mencionamos va a haber una serie de signos y síntomas que no van a ser específicos entonces lo primero que tenemos que realizar va a ser una historia clínica completa como ya lo mencionó la doctora con todos los factores de riesgo que nos pueden importar para la insuficiencia cardíaca después de que tengamos estos factores nos podemos guiar por medio de los criterios de Framingham para saber pues si es una insuficiencia cardíaca o no entonces dentro de ellos pues vamos a tener los respiratorios los cardiovasculares y los congestivos y también unos extras entonces en los respiratorios vamos a tener tanto mayores como menores los mayores pues va a ser disnea paroxística nocturna edema agudo pulmón o crepitaciones pulmonares en los menores pues disnea de esfuerzo tos nocturna capacidad vital de intercio y derramo pleural en los cardiovasculares pues podemos encontrar una cardiomegalia o un galope y un tercer ruido y en los menores una taquicardia y en los congestivos pues presión yugular mayor a 16 centímetros de agua reflujo hepatoyugular y una distensión venosa yugular mientras que en los menores puede haber un edema en miembros inferiores y una hepatomegalia igual como ya lo había mencionado la doctora pues podemos encontrar una pérdida de peso aquí la marca que tiene que ser de 4.5 kilogramos después de 5 días de tratamiento ahora para el diagnóstico pues va a ser necesario tener dos criterios mayores o tener un criterio mayor y dos menores y bueno en esta tablita la siguiente ahí se resumen la otra no se resumen más ajá en esta tablita pues igual nos engloba como todos los signos y los síntomas que podemos encontrar que pueden ser tanto típicos como atípicos y los que son más específicos y pues los menos específicos por si lo quieren checar después porque pues son varios y pues bueno igual aquí algo importante a tener en consideración es que cuando estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca aguda tenemos que ay Dios no se cambió la diapositiva ay ya en presencia de una insuficiencia cardíaca aguda podemos hacer una valoración meramente clínica y clasificar a los pacientes de acuerdo a un perfil clínico este como lo vamos a realizar por medio de si hay presencia o no de signos de congestión o de hipoperfusión entonces de forma rápida cuando hay congestión se considera que los pacientes son húmedos cuando no hay congestión son secos cuando hay hipoperfusión estos son fríos estos son fríos cuando no hay son calientes y entonces aquí de las categorías de esta aplicación pacientes calientes o sea no hay hipoperfusión y secos porque tampoco hay congestión y estos representan a los pacientes que están compensados mientras que en el escenario contrario que sucede cuando es frío o sea y húmedo hay congestión pues esta es la representación de un paciente que ya está en un shock cardiogénico y que necesita atención de inmediato de urgencia peligro entonces ahora vamos a continuar con la clasificación de la insuficiencia cardíaca ya está tardando mucho en cambiar esto perdón bueno se los empiezo a decir si quieres dejar esta ya la explico yo miren chicos esta esta que bueno que pusieron así específicamente las dos presentaciones y las dos clasificaciones porque una tiene correlación con la otra la primera va en relación a los estadios y va en relación a los estadios de la asociación americana de cardiología y la otra es de acuerdo a la clase funcional por eso es muy específico que se dan cuenta que inclusive desde angina lo han estado mencionando cuánto debe de caminar el paciente que le preguntan si cuánto camina para cansarse etcétera así que fíjense esto del estadio de los estadios hay tres estadios hay un estadio A B digo perdón cuatro A B C y D el estadio A es un paciente en el cual solamente tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca pero no tiene ningún síntoma ahora si ustedes pudieran decir cuál es el riesgo pues que sea diabético hipertenso disnipidémico que tenga alguna comorbilidad que tenga riesgo para desarrollarlo en el estadio B tiene una estructura tiene una enfermedad estructural le hacen un estudio le hacen un ecocardiograma y encuentran que tiene alguna condición en la cual tiene la fracción de expulsión disminuida pero el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma ese es el estadio B el estadio C tiene los dos tiene una condición estructural y aparte tiene ya síntomas es decir tiene un defecto ya estructural y sintomatología de acuerdo a los criterios de Framingham y en el estadio D generalmente es un paciente que tiene lo mismo que la previa es decir tiene ya una lesión estructural tiene síntomas pero aparte tiene una insiniencia cardíaca refractaria que necesita de tratamientos muchos más avanzados ahora la intención de que sus compañeros pongan específicamente las dos clasificaciones ahí y que si se dan cuenta una va en correlación con la otra es porque se supondría que el estadio A tendría que tener una clase funcional el estadio B tendría que tener una clase funcional a eso se refiere el estadio B generalmente está en relación con la clase funcional 1 la clase funcional 1 solamente es que no tiene ninguna limitación a su actividad física y el paciente puede hacer sus actividades normales sin ningún problema el estadio C es en el estadio en el cual se van a presentar los tres clases funcionales principales de la insuficiencia cardíaca que es la 1 la 2 y la 3 y si se dan cuenta en esto que ustedes seguramente ya han revisado porque la gran mayoría me envió mapas conceptuales con esta clasificación solo la diferencia lo hace la limitación que tenga a sus actividades físicas normales si en alguno puede hacerlo normal si en otro ya tiene que disminuirlo y tiene que estar más tiempo en reposo en el tercero en el cual tiene una marcada limitación y generalmente tiene una actividad física sumamente limitada y en el 4 que es el más pues no más con más riesgo pero digamos que es el que tiene una mayor mortalidad es el paciente que prácticamente está acostado que tiene una incapacidad para ir al baño le empieza a faltar el aire empieza con disnea y eso hace que el paciente esté clínicamente muy sintomático así que es muy diferente la 2 una clase una clasificación son los estadios que se basa en base a los síntomas y en base a lesiones estructurales del corazón y la siguiente clasificación es en base a su clase funcional y todo lo que tienen que preguntar es lo que hace el paciente o sea debe ver sus actividades normales y decir ok señora mire usted antes iba a dejar a su nieto a la escuela ahora lo sigue ir dejando o ya le falta el aire cuando camina a 1 o 2 metros 3 metros es importante por eso que en esa parte hagan mayor definición de la sintomatología porque se supondría entonces que yo puedo justificar o yo puedo hacer el diagnóstico de una clase funcional solamente interrogando al paciente la clase o el estadio puedo suponerlo pero no puedo identificarlo o más bien confirmarlo porque necesitaría un estudio que me ayude a determinar si tiene alguna lesión estructural pero la clasificación funcional por supuesto que si la puedo hacer clínica sin problema algún listo la que sigue gracias y pues bueno igual en este aspecto la progresión de un estadio a otro no va a tener regresión y conforme va pasando de estadio a otro igual aumenta se reduce la tasa de supervivencia a 5 años en los pacientes y aumentan los niveles séricos de peptido natriurético ya se cambió no no sigue igual y bueno después nos marca que el abordaje inicial pues para este tipo de pacientes va a ser la medición del peptido natriurético tenemos que tener en cuenta que el peptido natriurético B pues es un polipeptido que va a ser secretado por los ventrículos cardíacos y esto va a ser debido a una respuesta al alargamiento excesivo de las células del corazón entonces vamos a tener que la elevación de este peptido natriurético pues nos va a ayudar a establecer el diagnóstico inicial y también pues nos ayuda a identificar los pacientes que van a requerir pruebas cardíacas adicionales entonces las medidas del peptido natriurético tipo B va a ser de 35 picogramos por mililitro y otro que también se puede medir va a ser la fracción aminoterminal del polipeptido natriurético de tipo B y esto tiene que ser de 125 picogramos por mililitro tenemos en cuenta que esto va a ser en el crónico ya que en el agudo pues van a ser más altas y las tenemos a la derecha entonces el tipo B pues va a ser menor a 100 picogramos por mililitro mientras que la fracción aminoterminal pues va a ser menor a 300 picogramos por mililitro ahora en pacientes en pacientes con concentraciones menores a estos valores pues no va a ser necesario incluir otras otras evaluaciones y ya ya que se descartaría como si hubiera bueno se descartaría la insuficiencia cardíaca esto es importante que lo sepan o que sepan que existe un peptido natriurético pero les voy a decir que en la gran mayoría bueno no en la gran mayoría pero por lo menos en el hospital en el Issste lo ha habido como dos meses o tres meses y después no lo hay así que es importante sí porque prácticamente inclusive hasta del nivel que tenga podemos ver lo complicado que puede existir con el paciente y sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca pero también debemos de saber manejar a los pacientes sin un peptido natriurético les vuelvo a decir no en todos los hospitales lo tienen y yo los hospitales que estoy en los dos en ninguno lo tienen por lo menos ahora no así que si es importante que conozcan los valores es importante que sepan que a partir de ahí pueden hacer el diagnóstico pero lo más importante es que identifiquen los factores de riesgo y que identifiquen los síntomas que tenga el paciente porque seguramente eso es lo que les va a hacer la falla cardíaca eso es lo que les va a ayudar a hacer el diagnóstico de falla cardíaca listo listo perdón entonces ahora igual en la determinación del peptido natriurético este va a tener una alta sensibilidad para descartar una insuficiencia cardíaca descompensada esto principalmente por medio de la medición sérica de del NT pro BNP y esto cuando hay una cifra inferior a 300 picogramos sobre mililitro se puede utilizar como una prueba de triage para decir si hay o no una insuficiencia cardíaca aunque claro como se dice en la parte de abajo esto no debe de ser interpretado de forma aislada sino que se debe de respaldar siempre por medio de la clínica de igual forma se puede confirmar que hay una insuficiencia cardíaca con la medición de BNP y NT pro BNP cuando en el caso de BNP cuando hay una concentración mayor a 100 picogramos sobre mililitro y en el caso de NT pro BNP cuando hay concentraciones superiores a 900 picogramos sobre mililitro aunque en este último después se realizaron investigaciones y se vio que tiene una mayor sensibilidad cuando se toman puntos de corte por edades que es lo que les presento en la siguiente diapositiva ahí ya está cambiando entonces en el caso de la clasificación por edades cuando son menores de 50 años debe de estar arriba de 450 cuando son edades 50-75 por arriba de 900 y mayores de 75 años se considera insuficiencia cardíaca cuando hay una concentración superior a 1800 picogramos sobre mililitros sin embargo la elevación de estos péptidos natriuréticos no son exclusivos de la insuficiencia cardíaca sino que va a haber otras situaciones que los pueden elevar y entre estas situaciones las podemos clasificar en cardíacas y no cardíacas como se muestra en la tabla de abajo entre las cuales pues los que sobresalen pues es la presencia de un infarto de miocardio las embolias hipertensión pulmonar de las cardíacas y en las no cardíacas tenemos que tener en consideración la edad avanzada una disfunción renal la presencia de POC una disfunción hepática es algo parecido como con la troponina o sea si es un estudio o para clínico que es específico de insuficiencia cardíaca pero el detalle es en que tampoco es exclusivo tampoco es la única causa que aumenta el BNP la insuficiencia cardíaca es lo mismo que con la troponina así que pues es lo mismo volvemos a pasar otra vez y pensar que entonces debería de tener clínica el paciente para que yo le pida un BNP y para que yo sepa que lo tiene elevado porque tiene una causa cardíaca porque pues otra vez vuelve a pasar que si el paciente tiene una hemorragia si tiene alguna una anemia si tiene algún sangrado si tiene una solamente un isquémico transitorio o tiene algún evento vascular hemorrágico puede elevar la troponina digo puede elevar el BNP y eso no significa que tenga falla cardíaca así que deben de hacer correlación solamente y pues bueno igual una de las ventajas de la valoración de este péptido es que nos puede ser de utilidad pronóstica en este caso las diversas guías nos mencionan que antes de realizar un alta hospitalaria se debe de llevar a cabo ¿vale? sí claro debería tener otro BNP o sea inicialmente cuando tú ves al paciente por primera vez debería tener un BNP y deberías de darle seguimiento con ese BNP sí sí se me olvidó explicar perdón y pues bueno entonces el objetivo aquí que recomiendan las guías es que antes del alta hospitalaria hay una reducción de NT pro BNP mayor al 30% ya que esto se ha asociado con una disminución de lo que es la mortalidad y de las tasas de reingreso al hospital a 180 días como lo podemos observar aquí en la gráfica que les coloqué en el cual la línea azulita marca cuando se realizó una reducción superior al 30% y la roja cuando fue inferior y pues pueden ver que en la azulita se sitúa prox en el 25% mientras que cuando no se redujo lo suficiente esta fue superior al 50% entonces es muy útil para valorar esto ok y bueno después de esto vamos a tener el ecocardiograma que va a ser como el estudio diagnóstico principal para la insuficiencia cardíaca este nos puede proporcionar información sobre el volumen de las cámaras la función sistólica la diastólica del ventrículo principalmente izquierdo también el grosor de su pared la función valvular y también nos puede dar datos de hipertensión pulmonar y bueno en general después del ecocardiograma no se necesitan otras pruebas pero pues algunas veces se requieren entonces el ecocardiograma torácico pues nos va a evaluar la función miocárdica sistólica y diastólica del ventrículo tanto derecho como izquierdo ahora también el ecocardiograma nos va a ayudar a la fracción de inyección ventricular que pues este va a ser importante también para el tratamiento y pues por ende también el diagnóstico entonces nos divide a la insuficiencia cardíaca con una frecuencia de inyección que puede ser conservada que es menos digo mayor o igual al 50% una frecuencia de inyección disminuida ajá reducida esto es importante que lo entiendan pero también otro punto importante es que recuerden que ustedes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo van a hacer absolutamente clínico el ecocardiograma es un estudio importante que se debe de hacer en insuficiencia cardíaca no para hacer el diagnóstico sino para buscar la causa que está condicionando falla cardíaca y ahí tenemos que averiguar el músculo endocardio pericardio válvulas etcétera pero eso es lo que nos va a ayudar porque también existe una clasificación que lo hace en base a la fracción de expulsión y esa fracción de expulsión el método más específico y el mejor que existe en la actualidad para determinarlo ese sí es el ecocardiograma pero no para hacer el diagnóstico les vuelvo a decir no para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca para buscar la causa es como si yo les dijera yo tengo fiebre entonces tengo que hacerme varios estudios para ver por qué es la fiebre pero ya sé que tengo fiebre pues algo parecido pasa con eso el paciente ya tiene falla cardíaca no tienen duda que tenga falla cardíaca ahora la causa es lo que tenemos que buscar y ahí el detalle para eso se utiliza el ecocardiograma ok gracias doctora sí porque si no pensaríamos que a todos los pacientes tenemos que hacer un ecocardiograma para hacer el diagnóstico de falla cardíaca y eso no es cierto el paciente ya tiene diagnóstico lo que quiero saber es cómo está estructuralmente su corazón si tiene alguna condición específicamente ecocardiográfica y eso sí es parte del protocolo de estudio de un paciente ok gracias y bueno nada más faltaba la frecuencia de inyección media que va a ser del 41 al 49% después también podemos tener el ecocardiograma de estrés y bueno este va a ser mediante ejercicio o fármacos va a ser para identificar pues existe una isquemia indiscible o variable miocárdica y bueno también puede ser por enfermedades valvulares de hecho si lo recuerdan eso lo mencionó sus compañeros que estaban diciendo de infarto sin elevación y de angina inestable mencionaron el ecocardiograma con dobutamina o con dipiridamol esos estudios se hacen para ver sobre todo alteraciones o para tener el corazón en un mayor estrés miocárdico y generalmente esto da pie a que sean más visibles las alteraciones de la movilidad ya que veamos las zonas que son viables para que se pueda realizar algún cateterismo así que es por eso que se hace ese ecocardiograma por eso se llama estrés porque somete al corazón a un estrés mediante dobutamina o dipiridamol y bueno igual nos puede ayudar a detectar la disfunción diastólica durante la exposición al ejercicio en pacientes con disnea de esfuerzo y una frecuencia de inyección ventricular izquierda conservada la que siga creo que ya no avanza sí creo que se y bueno este es como un diagrama en el cual nos muestra el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca igual pues en lo primerito pues va a ser la historia clínica la exploración física y bueno ya con eso como lo mencionó la doctora pues nos va a dar la el diagnóstico y ya después de eso pues se puede pedir los peptididos natiuréticos el ecocardiograma y también un electrocardiograma que tendría que ser también como parte del protocolo o sea esto bueno la gran medida que ha estado o que ya pasó conmigo les he dado casos clínicos de insuficiencia cardíaca y la manera de abordar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca no cambia en relación a el resto de las patologías cambia porque solamente en el tratamiento y en cómo debemos de interrogarlo pero generalmente la interrogación la exploración no debería de cambiar o sea la interrogación tiene que ser específicamente buscando factores de riesgo la exploración no debe de ser solamente específica cardíaca tenemos que hacerla céfalo caudal buscando todo lo que pueda condicionar o que pueda hacer que se manifieste como una insuficiencia cardíaca porque al final el decir tiene insuficiencia cardíaca es decir tiene fiebre o sea nada tiene insuficiencia cardíaca ahora lo que tengo que investigar es por qué carajos tiene insuficiencia cardíaca y ahí es en donde tienen que empezar a pedir todo generalmente se supone la gran mayoría de las guías dice que una vez que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca o que yo hago el diagnóstico insuficiencia cardíaca uno tendría que tener un electrocardiograma claro para ver si la causa no es un un área agudo dos tenía que pedir un péptido natriurético tres tendría que hacer de acuerdo a eso tendría que pedir un ecocardiograma porque eso me va a ayudar a valorar la función estructural de su corazón así que es importante porque si se dan cuenta pues no cambia mucho el infarto el infarto también tenía que interrogar al paciente también tenía que explorar al paciente tenía que ver el electrocardiograma y en la insuficiencia cardíaca pasa lo mismo una vez que tenemos el diagnóstico de falla cardíaca ahí es en donde empieza a cambiar la situación porque de ahí de acuerdo a eso tendríamos que valorarlo supongamos que tenemos a un paciente que nos dice desde inicio que tuvo un cáncer de mama y que le dieron quimioterapia hace cinco años pues podemos suponer suponer porque no tenemos nada todavía que la causa pueda ser que tenga una fracción de expulsión disminuida por el uso de las medicinas que utilizaba para la quimioterapia y entonces lo que tendríamos que hacer es un ecocardiograma así que pues todo tendríamos que irlo sacando en base a la información que obtengamos de la interrogatoria y de la exploración dice la que sigue la que sigue y aquí igual que otros métodos de imagen que nos pueden ayudar como identificar pues la causa y por ejemplo la radiografía de tórax pues nos puede ayudar para mostrar una congestión o un edema pulmonar en pacientes que ya sufren una insuficiencia cardíaca sin embargo dice que tiene una mayor función cuando es una insuficiencia cardíaca aguda generalmente todos estos métodos de imagen son importantes que los conozcan no todos deben de hacer un paciente con insuficiencia cardíaca pero todos deben de ser buscando algo es decir no a todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca le debo de hacer una resonancia magnética no a todo paciente que tenga una insuficiencia cardíaca le debo hacer una angiografía coronaria muy seguramente sí a todos una radiografía de tórax y porque si recuerdan dentro de los criterios de Framingham existe la cardiomegalia radiográfica así que pues esto es básico inclusive podríamos ver hasta datos de hipertensión pulmonar o este perdón venocapilar que pueda existir en la radiografía así que son métodos que nos ayudan o que tendríamos que pensar si el paciente tiene alguna patología en todos los pacientes tendrían que tener una radiografía de tórax resonancia magnética por ejemplo en pacientes que tienen miocardiopatías en pacientes que tienen miocarditis en pacientes que tienen alguna condición miocardiopatía dilatada y hipertrófica que es el mejor estudio para hacer específicamente el diagnóstico y la angiografía coronaria pues regresando al tema de ayer si yo estoy suponiendo y ya le hice un ecocardiograma al paciente y vi que tiene alteraciones de la movilidad y le hice un ecocardiograma con estrés y me dijo que la zona que está afectada es el territorio de la descendente anterior pues no hay más tengo que someter al paciente un cateterismo y abrirle esa arteria y seguramente con eso mejorarán parte de sus síntomas así que es importante que los conozcan no a todos se les hacen los mismos estudios pero sí a todos radiografía de tórax y el resto solamente son en base a lo que ustedes vayan teniendo siempre recuerden que todo estudio que ustedes pidan en el paciente tiene que tener alguna justificación si ustedes ven en el electrocardiograma que tiene por ejemplo necrosis anteroceptal pueden suponer que entonces esa zona no se va a mover y entonces tendrían que tener un ecocardiograma y decir va a tener la fracción disminuida porque esa zona no se mueve y a partir de ahí tendrían que estarlo estudiando pero siempre recuerden que todos los estudios tienen que tener una justificación no son para todos los pacientes son individuales de acuerdo a la patología que tenga el paciente específicamente e individuales para cada paciente si no todos les vamos a pedir radiografía resonancia en geografía y pues no ni al caso gracias otra igual ni porque eso ya igual ya lo mencionamos y no porque eso ya le dijimos de los estadios sí igual con los de la New York ya igual ya lo vimos y bueno ya pasaríamos a lo que es el tratamiento esta como ya lo vimos la clasificación pues va a estar dividida en cuatro estadios el primero como ya lo mencionó la doctora pues van a ser nada más los que tengan alto riesgo de que tengan una insuficiencia cardíaca pero pues sin ninguna enfermedad estructural ni síntomas entonces en este caso vamos a tratar a pacientes que tengan hipertensión enfermedad arteriosclerótica diabetes obesidad pues todos los factores de riesgo ya entonces la terapia va a tener como objetivo pues tener un estilo de vida lo más saludable posible prevenir la enfermedad coronaria y también prevenir las anormalidades estructurales del ventrículo izquierdo en cuanto a los fármacos bueno lo principal aquí que mencionaba el artículo era la hipertensión que tiene que tener un buen manejo ya que pues este puede reducir el 50% de los casos insuficiencia cardíaca ahora en cuanto a la obesidad pues podemos usar estatinas y bueno la diabetes mellitus también va a ser importante tratarla ya que se dice que en mujeres puede triplicar el riesgo de padecer una insuficiencia cardíaca estos estadios que está mencionando su compañera se acuerdan que lo vimos que era la clasificación por estadios de la Asociación Americana de Cardiología y recordando dijimos que en el A el paciente solamente tiene factores de riesgo pero no tiene ninguna clínica ninguna clínica y no tiene ninguna lesión estructural solamente tiene factores de riesgo así que pues suena lógico si yo tengo solamente factores de riesgo el tratamiento no va a ser a quitar síntomas porque está asintomático el tratamiento debe de ser modificar esos factores de riesgo que pues es la diabetes la obesidad la hipertensión la dislipidemia etcétera todo eso que tenga es lo que yo voy a modificar en el tipo B en el cual se tenía ya una lesión estructural pero no tenía signos ni síntomas pues pasa lo mismo debo de hacer lo que tiene el estadio A es decir modificar los factores de riesgo pero aparte debo de ver qué es lo que está haciendo que el paciente tenga una enfermedad estructural si es por una hipertrofia del ventrículo izquierdo secundaria o una hipertensión arterial si es que tiene una fracción de expulsión baja secundaria que tuvo un infarto y que nunca se dio cuenta el paciente y que entonces tendría que investigar eso para darle tratamiento oportuno a eso así que todo se va agregando de acuerdo al estadio que tenga le insisto estadio 1 solamente es preventivo el objetivo tendría que ser alcanzar las metas de las enfermedades alcanzar la meta de la diabetes alcanzar la meta de la hipertensión alcanzar la meta de colesterol de triglicéridos etcétera si para eso tengo que utilizar estatinas las tendría que utilizar si tengo que utilizar IECA ARA2 este medibiguanida si tengo que utilizar insulina lo que sea para controlar esos factores de riesgo lo debo de hacer así que eso resulta fácil explicarlo si ustedes entendieron si ustedes entendieron esta parte del principio cuando exponíamos esos estadios recuerden el estadio en esta parte era el A y luego el B que tenía lesión estructural y no tenía síntomas y en el estadio C ahí ya pasa todo tienen factores de riesgo tiene lesión estructural y aparte tiene síntomas así que esa es donde la gran mayoría de los pacientes que vemos en el hospital siempre llegan la gran mayoría en un estadio C a urgencias muy pocos probablemente ustedes en sus unidades de medicina familiar cuando estén rotando o en su servicio social van a estar viendo a pacientes que tienen estadio A pero la gran mayoría de los que llegan al hospital llegan en un estadio C que tienen lesiones estructurales y llegan porque los síntomas empeoraron ahí el detalle sí y bueno como lo menciona la doctora en el estadio B pues es principalmente como ya lo mencionó todo lo anterior del estadio A más tratar pues lo que provocó pues la sintomatología por decirlo así lo que sería pues el fallo estructural y ahí nos pone un ejemplo por ejemplo en pacientes que tengan pues alguna pues se requiere una reparación o un reemplazo de válvula la que sigue por favor sí ya cambió y bueno igual aquí hay algunas indicaciones que nos mencionaba la guía que podíamos tener como por ejemplo en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y reducción de la fracción de eyección pues se deben utilizar en nevadores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina para prevenir la insuficiencia cardíaca igual pues el manejo de la presión arterial pues igual pues principalmente es para prevenir la insuficiencia cardíaca pero pues ya la que sigue por favor y bueno después de esto vamos a tener el estadio C que ya es la enfermedad estructural cardíaca con síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca y bueno los objetivos de esta etapa van a ser el control de los síntomas también educar al paciente para prevenir hospitalizaciones y mortalidad en lo general pues se recomienda que tenga ejercicio la restricción de sodio que tiene que ser menor a 3 miligramos por día y pues como ya lo mencionamos la toma de medicamentos que tiene que ser precisa para pues evitar unas hospitalizaciones y pues mortalidad ahora como ya lo vimos la insuficiencia cardíaca se puede dividir en tres pero aquí menciona las dos que va a ser la compensada digo la conservada y la reductiva entonces en la control va a ser el control de los síntomas mejorar la calidad de vida prevenir hospitalizaciones y mortalidad entonces la estrategia de aquí es tener identificar las conmorbilidades que presenta el paciente y pues tratarlas mientras que en la frecuencia de eyección reducida pues el tratamiento de rutina en general van a ser diuréticos para la retención de fluidos y ECAS bloqueadores y también se puede dar beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona esto debido a que los beta bloqueadores pues nos van a ayudar a la fracción de eyección y también nos va a ayudar a disminuir la demanda de oxígeno del miocardio porque el beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca y al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye el consumo miocárdico de oxígeno así que esto es fácil si nos vamos otra vez a todo esto que he explicado a ustedes de fisiopatología esto es parte importante porque si se dan cuenta el estadio A es la parte inicial y de ahí todo lo que se va agregando se va sumando el C tiene lo de la A y el D es el peor es en el cual el paciente prácticamente tiene un deterioro muy marcado de su clase funcional y en que aparte del tratamiento médico tendrían que ir pensando inclusive en trasplante cardíaco o ir pensando en algún otro dispositivo que se utiliza actualmente para la insuficiencia cardíaca como es el resincronizador cardíaco que tiene ciertas indicaciones pero que pues es sumamente grave en esta clase porque generalmente sus pacientes pues no se mueven o están mucho tiempo sentados porque no se mueven si se mueven y van al baño les falta el aire o están mucho tiempo en reposo así que es importante porque los síntomas que tienen se van a ir agregando la clínica generalmente se va complicando más y aparte de eso es el otro dato es de los medicamentos que se utilizan en la gran mayoría tendríamos que empezar modificando el ciclo renina que tensina aldosterona con IECAS o con ARA2 tendríamos que disminuir el consumo miocárdico de oxígeno con beta bloqueadores y tendríamos que mejorar la redistribución de flujo y eso podría ser con diuréticos de ASA como es el clásico furosemide y con un ahorrador de potasio como es la espironolactona la cual ha comprobado que puede empezar inclusive a disminuir un poco la hipertrofia miocárdica que pueda tener el paciente así que pues yo creo que esto conforme vayan avanzando van a ir viendo las dosis no quiero que se aprendan las dosis solamente quiero que vean esto de estadio A B C D para que sepan que las condiciones van cambiando y que el tratamiento va cambiando e igual como lo menciona la doctora pues se van a ir agregando como más estrategias para el tratamiento y desde la desde el estadio C pues nos maneja lo que es la terapia de resincronización cardíaca esta como lo menciona pues tiene diferentes indicaciones si quieres bueno dale a las dos siguientes porque las dos que siguen son dosis de los medicamentos que son mayormente usados pero pues como lo menciona la doctora eso no lo podemos aprender después otra y bueno las indicaciones pues son obviamente un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca crónica que la fracción de inyección del ventrículo izquierdo sea menor al 35% aquí nos maneja la escala de la New York que tiene que estar en el estadio 2, 3 o 4 que a pesar de un tratamiento médico adecuado pues no haya una mejora o no se mantenga en el estadio o que haya un bloqueo de rama izquierda de las de GIS y que tenga un QRS mayor a 150 entonces los beneficios de esta terapia es que va a mejorar el aumento de la función sistólica la capacidad de ejercicio el metabolismo miocárdico y también va a haber una mayor eficiencia en la respiración mientras que nos va a ayudar a reducir el consumo de miocardio de oxígeno volúmenes ventriculares hospitalizaciones y mortalidad la que sigue bueno el estadio C también es llamada como insuficiencia cardíaca refractaria en el cual pues tenemos que tener pues marcado lo que es la insuficiencia cardíaca con signos y síntomas y también puede haber una serie de hospitalizaciones recurrentes por eso es refractaria entonces dentro de la terapia pues vamos a tener el objetivo de controlar los síntomas mejorar la administración hospitalaria y establecer objetivos de vida del paciente ya que como bueno como lo vimos al principio estos pacientes tienen el 60% de mortalidad entonces muy y los que sobreviven las mejores expectativas hablan de 5 años pero es con un tratamiento muy específico y bueno las opciones pues son cuidados avanzados entonces pues existe el trasplante la terapia con inotrópico soporte psíquico y pues al final cuidados paliativos la que sigue bueno después les coloqué los eventos clínicos y hallazgos que pueden ser útiles para identificar un paciente con una IC avanzada dentro de ellos pues van a ser las hospitalizaciones repetivas al servicio de urgencias en el último año que tienen que ser mayor a 2 también un deterioro progresivo de la función renal ya que como dice la doctora pues va a haber un síndrome cardíaco renal y bueno también puede haber una pérdida de peso sin otra causa intolerancia a los inhibidores de la ECA debido a la hipotensión o empeoramiento de la función renal intolerancia a los vitobloqueadores pues una presión sistólica menor a 90 miligramos de mercurio una disminución persistente incapacidad para caminar una cuadra necesidad reciente de aumentar los diuréticos para mantener pues un volumen adecuado y una disminución progresiva del sodio que generalmente pues tiene que ser menor a 133 miliequivalentes por litro la que sigue por favor después vamos a tener el soporte inotrópico como se los mencioné este va a ser intravenoso continuo a corto plazo esto va a ser en la sistólica grave documental y que presente una presión arterial baja y un gasto cardíaco significativamente deprimido y bueno nos puede ayudar a mantener la perfusión sistémica y preservar el rendimiento de los órganos y el soporte inotrópico intravenoso continuo o de largo plazo pues puede ser considerado como una terapia paliativa para aquellos pacientes que sean seleccionados por una terapia con dispositivo de soporte cardíaco mecánico o un trasplante cardíaco o que un trasplante cardíaco no sea posible la que sigue y después tenemos el soporte circulatorio mecánico esto va a ser en pacientes con una frecuencia de llegación del ventrículo izquierdo menor del 25% también aquellos que estén en el estadio funcional 3 o 4 también cuando la terapia de resincronización cardíaca sea con una predicción alta de 1 o 2 años de mortalidad también cuando sea dependiente del soporte inotópico parenteral continuo y también pues en pacientes que tengan un estadio D con una frecuencia de eyección reducida y bueno la que sigue y finalmente bueno de corazón este va a ser considerado como el único tratamiento que puede mejorar las condiciones de vida del paciente y bueno va a estar recomendado cuando ninguna de las terapias anteriores hayan tenido pues alguna eficacia también pues vamos a tener que las indicaciones para el trasplante de corazón es que va a ser pues la primera confirmar la gravedad de la cardiopatía después pues descartar otras terapias posibles la otra es verificar la ausencia de contraindicaciones las contraindicaciones se las puse del lado derecho que en general pues van a ser enfermedades que pueden acortar la esperanza de vida ya que pues no le vamos a donar un corazón a una persona que no se tiene un cáncer terminal porque al fin y al cabo pues ya no lo va a necesitar en México en México los únicos lugares que hacen trasplante cardíaco y que tienen un alto porcentaje de pacientes que tienen inclusive están en protocolo y que tienen clínicas de falla cardíaca es en el seguro social que es en el siglo 21 y en la raza en el instituto de cardiología no hacen muchos trasplantes cardíacos y generalmente en Guadalajara y en Monterrey existen clínicas de falla cardíaca y también pacientes que están en protocolo de trasplante en Guadalajara Monterrey y México en el Issste los pacientes que tienen alguna condición o que tienen criterios para trasplante cardíaco se mandan al 20 de noviembre pero el 20 de noviembre tiene muy poca experiencia en pacientes con trasplante cardíaco porque tiene que tener una serie de indicaciones muy específicas en las cuales pues las comorbilidades la edad que tiene la causa de la falla cardíaca etcétera 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 así que si es importante que lo sepan porque todo se va a ir avanzando todo tiene alguna indicación el resincronizador tiene alguna indicación y el trasplante cardíaco también tiene otra indicación así que es importante que sepan porque son como las etapas del tratamiento que debe tener un paciente que tiene falla y bueno igual otra contraindicación pues va a ser las adicciones y finalmente pues demostrar el mal cumplimiento del tratamiento médico y finalmente pues también se puede estimar el pronóstico a corto plazo y esto pues nos va a ayudar a decidir en qué momento el paciente debe ser incluido en la lista de espera para pues un trasplante de corazón y creo que eso sería todo de nuestra parte doctora y chicos tienen alguna duda de la clase creo que pues se enfocaron en la parte importante de esto de la fisiopatología si ustedes aunque suene muy pesado todo esto de la fisiopatología es importante que la vuelvan a repasar porque si ustedes entienden la fisiopatología van a entender por qué se presentan los signos y síntomas que tiene el paciente qué es lo que deben de preguntar y cómo van a modificar la evolución de la enfermedad como bien lo dijo su compañero no es una enfermedad cuando la causa de la falla cardíaca es reversible es decir por ejemplo si el paciente tiene una estenosis aórtica y que supondría que es una estenosis aórtica severa o crítica en la cual yo le cambio la válvula eso significa que el paciente y esa tiene una manifestación de falla cardíaca y si yo le cambio la válvula se supondría que eso debe de remitir así que la gran mayoría del daño cardíaco que existe no son daños que pueden regresar a tener una función normal dependerá mucho de la causa que tiene pero recuerden o lo importante que quiero que entiendan es que siempre tienen que irse así en ese orden no pueden pensar que todo paciente que tiene falla cardíaca tienen que pedirle absolutamente todos los laboratorios porque no es cierto hay que justificarlos de acuerdo a lo que tiene el paciente y pues lo que sí tendríamos que hacer básicamente es explorar al paciente e interrogar al paciente siempre se los he dicho a los compañeros se los voy a decir a ustedes el diagnóstico de falla cardíaca es absolutamente clínico que ustedes necesiten un ecocardiograma así que no sé si tengan alguna duda chicos no doctora ok entonces muy bien pues vuelvan a revisar la clase ya mañana descansamos nos vemos el lunes a la misma hora que teníamos que era de a las de 12 a 1 ¿verdad? ¿la habíamos planeado? el lunes ¿no? es el martes ¿no? el lunes ya no ya no recuerdo el martes viene en en los cuadritos que nos mandó es el martes ok 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 si viene en el cuadrito pues en el cuadrito el cuadrito tiene tiene el cuadrito entonces es el el martes que nos vemos y la clase que tocaría ah sí es el muro de primos ah muy bien entonces descansen el lunes pónganse a estudiar chicos por favor eso yo creo espero los otros temas ya son relativamente cortos porque pues cual pulmonar sería como insuficiencia cardíaca derecha no tendríamos que explicar todo sino nada más manifestaciones de insuficiencia cardíaca hipertensión arterial pulmonar también y este pues el edema agudo pulmonar que serían como las fases como el estadio 3 o el kiliquimbal 3 de lo que hemos visto hasta ahora así que es sí